Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Yo, Dimensión Breaker, únete al grupo de chat. Autor, Un lindo zombie. Capítulo 895. Míralo primero. En breve, mirándolo de esta manera, básicamente puedo imaginarlo. En general, realmente necesito pensar en ello, si realmente lo crees. De hecho, también entiendo un poco. De todos modos. Las palabras de hoy. Puedo aceptar todo, creo, siempre y cuando sea lo que dije. Así que echemos un vistazo. De hecho, también puedo saber 440. En general. Desde un punto de vista personal, puedes usar tu imaginación. De todos modos. Ahora, si realmente lo miras de esa manera, puedo imaginarlo. Palabras esta vez. Eso parece bastante concebible. Mientras termine de hablar aquí, sabrás exactamente lo que está pasando esta vez. Mirando la situación actual, se siente como si realmente no estuviera mal. En conjunto. De hecho, por sí mismo. Es verdad. A se siente. Siempre y cuando lo digas tú mismo. A continuación, lo sabrán. Lo que sucedió exactamente al final. De todos modos, ahora que hemos llegado a este punto. De hecho, no importa qué. Obviamente pueden sacar una conclusión. Si tú lo piensas. A veces básicamente tengo un poco de eso. A se siente. Parece que puedo pensar en ello. De todos modos, básicamente no pienses en eso. Entonces ¿quién hubiera pensado? Está bien, está bien. Ya que dijiste eso, entonces puedo pensar en ello, y las últimas palabras son realmente así. Pero si realmente quieres verlo de esta manera, yo quiero verlo. Si piensas de esa manera, básicamente puedo imaginarlo. Al final, parece que puedo imaginarlo. Sin embargo, si realmente lo miras de esta manera, básicamente puedo imaginar que no lo es, pero si es así, puedo escucharlo. Es tan misterioso. Si es verdad ahora, realmente quiero verlo. Parece que estas cosas parecen ser realmente un pequeño problema, tan simple. No digas tonterías, solo dilo directamente. Así es, no necesitamos pensar en eso esta vez. Dejemos de hablar, dile a hace, ver hoy, qué puede decir hace. Mirando la situación actual, cero. Ahora que las últimas palabras se han dicho tanto, entonces pueden estar seguros. Parece ser comprensible. De todos modos. Ante la situación actual, se pronuncian algunas palabras. De todos modos, pueden seguir mirando. De todos modos, ya que hace ya ha dicho este paso. O incluso decir, último de los últimos. Eso. ¿Por qué deberían seguir hablando aquí? Solo echa un vistazo primero. Siguientes palabras. No hay necesidad de que pierdan el tiempo en tres, cero. Desde estuario ya lo ha dicho. No importa cómo lo mires. De todos modos, solo le dan tiempo a hace. A continuación, veamos qué puede prepararse esta vez. De todos modos, esto no parece estar mal. Veamos primero. Capítulo 896. Ver a través. Así es, veamos qué va a hacer Marco en este momento. En resumen, si realmente quieres verlo de esta manera, parece que es lo mismo. Pero si realmente lo dices, puedes saberlo. Echemos un vistazo primero, no sé qué decir de todos modos. Así es, veámoslo primero, no te preocupes, tenemos mucho tiempo de todos modos. Así es, veremos más de cerca más tarde, quien miente sobre cero cuatro, si es así, nunca lo toleraremos. Así es, debemos hacer que se vea bien más tarde. Sí, quien mienta en ese momento, lo aplastaremos. Sí, debe haber alguien tirado aquí, echemos un vistazo. Así es. Eso es lo que dice, si realmente se basa en la situación actual, esto se siente como si fuera realmente cierto, por sí mismo. De hecho, todos respondieron, si realmente lo crees, parece entender un punto. Eso significa, ya que Marco y Esté lo dijeron. Entonces, entre ellos, uno de ellos debe estar mintiendo. De lo contrario, es absolutamente imposible que suceda esta escena. Entonces, pensándolo bien, parece que ya lo entiendo. Si lo piensas de esa manera, siento que es verdad. Pero, si realmente lo miras de esta manera, entonces ¿quién está mintiendo? Siento que ambos son posibles. Si lo miras de esa manera. De hecho, también reaccionaron esta vez. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho, en lo que respecta a este, parece que realmente no tiene nada de malo. Por sí mismo. ¿Está mal este punto? De nada. Sí mismo. Debe haber habido alguien tendido entre ellos. Si no. Básicamente, es absolutamente imposible que aparezca algo así. Piénsalo también. Hablando ahora. De hecho, ellos también lo entienden. Sin embargo, si realmente lo miras de esta manera, siento que algunas de las palabras, si realmente las dices, parecen ser ciertas. En definitiva, ante la situación actual. Bueno, tendremos que esperar. Siguientes palabras. Mostrarán sus pies. Mirando la situación actual. Solo tienen que esperar. En cuanto a otras palabras. Parece que realmente no hay necesidad de pensar tanto. Sin embargo, si realmente lo miras de esa manera, lo sabía. 440 si ven a través de este tiempo. Básicamente, el resultado después de eso definitivamente no será bueno. Mirando la situación actual, se siente como si fuera realmente cierto. De todos modos. Si no lo piensas esta vez. Siguientes palabras. Definitivamente no se dejarán ir en el futuro. Piensa aquí. Un rastro de sudor goteaba por la frente de Marco. Si realmente lo miras de esa manera. Realmente no sé qué hacer a continuación para mejorarlo. Realmente sin palabras un poco. Este. Eso es todo. Capítulo 897. Participa en la mentalidad. Por ahora. Aunque esto ya se ha dicho a este paso. Pero. Realmente piénsalo. A veces. Este punto en realidad no está mal. Lo que sea que es. De todos modos. El resultado final debería ser algo en lo que pensar. Entonces. De todos modos. De lo que estamos hablando esta vez. Desde el punto de vista de sí mismo. Así es como es. De todos modos. Así. Entonces. Tengo que arreglarlo. Si no. Esto es para mí. Eso. No importa cómo lo mires. De todos modos. Si me engañan esta vez. Parece que no pueden ser atrapados por ellos. Enfrentando así la situación actual. Se siente como si realmente no estuviera mal. Sí mismo. Antes. Dije algo malo. Parece que realmente no hay. Marco también lo tiene muy claro. Esta vez. Una vez dijo que no podía resolver este tema. Eso es para él. Es totalmente concebible. Marco no se atrevió a mirar. Si este es el caso más adelante. A continuación. Habrá una situación muy desamparada. Después de todo. Es imposible que Marco ignore tal situación. Piensa en ello de esta manera. De hecho. Es cierto. De todos modos. En esa nota. Realmente no está mal. No. Sin embargo. Las palabras son tal palabra. Esta vez. ¿Qué voy a pensar? Si no lo piensas bien. De hecho. Esto es realmente un problema. Estoy realmente sin palabras. Resultado final. Resultó ser así. Entonces. ¿Qué voy a decir a continuación? Enfrentando así la situación actual. Se sintió como si fuera realmente inesperado. Resultado final. Resultó ser algo así. Sin embargo. Aunque esta vez las palabras son tal palabra. Pero. Si lo piensas. Ya lo entiendes. De todos modos. Esta vez. Eso es todo. Está bien. Entonces echemos un vistazo primero. Deja que hace hable de eso primero. Todos lo resumieron así. Se sentía como si fuera posible dejar que hace fuera primero. En cuanto a otras palabras. Se siente como si no necesitará pensar tanto en absoluto. De todos modos. Solo esperan. Sí. Echemos un vistazo primero. De esta manera. Siempre y cuando lo digas en este momento. Entonces lo que sigue. Esperaremos y veremos. Uno de ellos definitivamente mostrará sus pies cuando llegue el momento. En su opinión. Próximo. Solo distingue cuidadosamente. ¿Quién de ellos puede decir uno? De todos modos. Al final. Debe ser posible explicar el último claramente. Ellos también pueden verlo. Lado derecho. Lo hace. De este tipo. Parece que realmente no hay un gran problema. De todos modos. Esta vez. Uno de ellos debe haber mentido. Enfrentar esto. Son naturalmente claros. Entonces solo espera. En ese momento. ¿Quién mostrará sus pies? Entonces te puedes imaginar. Definitivamente no dejaría a este mentiroso. Es solo jugar con la mentalidad de todos. Capítulo 898. El coeficiente intelectual no es malo. Después de todo. Antes. Todo ha quedado muy claro. Antes. Ellos mismos no pensaron mucho cuando empezaron. Pero. Las últimas palabras ya han llegado a esta etapa. Se siente como a veces. Parece que realmente no hay error. Resultado final. Esto mismo también fue visto por la otra parte. Si realmente quieres verlo de esta manera. Parece que. De hecho. Existe la necesidad de rectificar una tendencia tan poco saludable. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Este es el caso. Piénsalo. Por un tiempo. Parece que realmente no pensé en ese tipo. 440. Sin embargo. Si realmente lo miras de esta manera. También parecen totalmente concebibles. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Realmente no pienso mal. Si mismo. Podría ser que este lugar realmente va a ser tan estricto. Me hizo tener que pensar en ello. Específicamente. Cómo mirarlo a continuación no será visto por ellos. Enfrentando así la situación actual. Esto parece ser realmente concebible. Sí mismo. ¿Cómo podría pensarlo yo mismo? Resultado final. Resultó ser así. Ver la apariencia de todos. Donde no lo sabría ahora. Próximo. Lo que tienes que enfrentar. ¿Qué está pasando exactamente? De todos modos. Esto ya está pensado. En general. Cuando lo pienso. Marco parece estar bajo más presión que yo en este momento. Después de todo. No mentí en este momento. Pero Marco está mintiendo. Si realmente lo miras de esa manera. ¿Qué debería ser lo más preocupante? Efectivamente es él. Dado que este es el caso. Realmente me reí. Ahora. En este momento. Se puede considerar como cavar un hoyo para mí mismo. Como se esperaba de ti. Marco. Siguientes palabras. Déjame ver qué puedes hacer a continuación. Aeda. Enfrentando así la situación actual. Esto se siente como si básicamente no hubiera nada malo en ello. Por sí mismo. ¿Será que. Esto está mal? De todos modos. Si lo piensas de esta manera. Eso parece realmente concebible. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. No seré cortés en lo que diga a continuación. ¿Quién es Marco? Estás tratando de arrastrarme al agua. Dado que este es el caso. Ciertamente no lo toleraré. A continuación. Voy a ver qué tienes que decir. Marco. Enfrentando así la situación actual. Esta vez. Ace parece poder imaginarlo también. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Se puede ver. Ace también tomó una decisión. Desde antes. Marco está listo para engañar a sus propias palabras. Entonces esta vez debe ser para prepararse para el siguiente paso. Dado que ya es así al final. Entonces. Entre ellos este tipo. Parece que puedo verlo también. En general. A veces. Parecen serlo. Pero Ace también se sintió un poco emocionado en su corazón. Parece que. Tampoco parecen estar sin coeficiente intelectual. Aún queda un poquito. Capítulo 899. Presión psicológica. Si lo piensas de esa manera. Hace respiro aliviado. Si la otra parte es realmente así. Entonces. De hecho. El resultado final parece ser que tienen un problema. En general. No hay absolutamente ningún problema aquí tampoco. No importa cómo lo mires. La situación actual está bien pensada. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente necesitan pensar en ello. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente puedo pensar en una cosa. Aquí. Marco probablemente. Se hará lo que sea necesario a continuación. Si no. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. De hecho es de ese tipo. Esta vez. La presión de Marco es mayor que la mía. Así que solo tengo que esperar. En ese caso. De hecho. Parece que podemos pensar en ello. Enfrentando así la situación actual. Se siente como si realmente no estuviera mal. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Esta vez. No lo pienses. Pero si realmente lo miras de esa manera. Yo también lo entiendo. A veces. Parece que tengo un pequeño problema. Pero. Si vamos esperando y viendo. Parece que podemos imaginarlo. Parece que. Básicamente es su problema. De todos modos. Marco definitivamente va a morir esta vez. Enfrentando así la situación actual. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en eso. Ace se sintió un poco regodeado en su corazón. De todos modos. Esta vez para ellos. Resultado final. De hecho. Debe ser Marco quien sufre. En cuanto a mí. Es absolutamente improbable que haya preocupaciones. Dado que este es el caso. Parece que estoy bastante satisfecho esta vez. En general. En sí mismo. Ace sintió eso ya que había dicho eso al final. En realidad a veces. No es realmente concebible. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Esta vez. También lo entiendo. De todos modos. Si realmente lo crees. Seo. Pedir flores. Seo. En realidad aquí. No es que no tenga una oportunidad. Si entro en pánico en este momento. Entonces. Últimas palabras para mí. Este lado también pierde. Entonces. En este momento. Mi presión no debe ser tan grande. Si es realmente tan grande. Resultado final. Entonces realmente va a terminar. Seo. Mirando la situación actual. Se siente como si realmente no pensara mal. Marco también lo entiende. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Eso es todo lo que hay que hacer. De todos modos. Aunque es una palabra así. Pero. De hecho. No importa como lo mires. Podría ser que pensaron mal esta vez. De nada. Esencialmente. Parece que realmente puedo imaginarlo yo mismo. Ellos no dan a esto un pensamiento. Sentir. Parece que estaba pensando un poco mal. Sin embargo. Si realmente lo crees así. En realidad. Yo también lo entiendo. Esta vez. La presión psicológica que nos ponen. Talento. Capítulo 900. No te rindas. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Marco reaccionó de repente. Esta vez. Me temo que por eso dicen eso. De hecho. Lo más importante es la existencia de un punto. Eso significa. Probablemente les estén dando presión psicológica. Ahora. Si realmente fueran aplastados tan fácilmente. Para él. Obviamente. 440 también es inaceptable. Esencialmente. De hecho. A veces puede ser claro. Algunas palabras. Si realmente las dices. Realmente las entenderás. Desde mi propio punto de vista. En realidad tengo una pequeña idea. Si lo piensas de esa manera. Si fuera realmente tan simple. Estaría asustado. Siento que este es el mayor problema. Si lo piensas de esa manera. Mis pensamientos se volvieron mucho más claros en un instante. En general. En realidad lo descubrió. Ahora. Debe estar haciendo algo. De lo contrario. Quién sabe. A continuación. Lo que se puede ver es exactamente lo que está pasando. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Porque siento que algo anda mal. Mirándolo de esta manera. Parece que realmente los presionaron. Sin embargo. Mientras no acepte. Está bien. Por no mencionar. En cuanto a la situación actual. Siempre hay un punto digno de mención. De todos modos. Ahí es donde lo pensé. Ellos pueden. De hecho. No estoy sin una oportunidad. Fíjate bien en este momento. Entonces. Puede ser posible hacerlo más tarde. Si lo piensas de esta manera. Parece que realmente vale la pena pensarlo. Esencialmente. Esta vez. Obviamente. También dieron una idea extraña. Si realmente quieres verlo de esta manera. Yo también entiendo un poco. Esta vez. Si estuviera abrumado por esta supuesta presión psicológica. Bueno para mí. Eso definitivamente no es algo bueno. Entonces. Si realmente lo miras de acuerdo con la situación actual. De hecho. Realmente puedo imaginarlo. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. No importa cuán cuidadosamente se mire. De todos modos. Es absolutamente imposible para mí querer ser así cero. Luchemos un rato y veremos. Si es tan simple. No me atrevo a hacerlo. Este no es mi estilo. Si lo piensas de esa manera. Mis pensamientos se volvieron mucho más claros en un instante. Mirando la situación actual. Esta vez. Marco entendió. En general. Él realmente puede pensar en eso ahora. Piensa en ello de esta manera. En un instante. Se puede dejar atrás una lección. Ahora. Esta vez me lo imagino. Pensándolo de esta manera. Básicamente no necesito pensar tanto en ello. Sin embargo. Si realmente lo crees. Siento todo esto. 3. 0. ¿Qué siento por Gaolan? Todavía es exactamente así. Si es cierto de acuerdo a la situación actual. ¿Por qué me siento un poco extraño? Este. Este tipo no puede pensar en nada. En ese caso. Siento que realmente hay un gran problema. Esta vez. No te rindas. Capítulo 901. Realmente te pertenezco. Ah. Se sintió que algo andaba mal también. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente deberías pensarlo. Marco. ¿Por qué dijo eso de repente? Si realmente lo miras de esa manera. Este lado obviamente ha llegado a tal situación. Pero. La otra parte parecía básicamente negarse a admitir la derrota. Si realmente lo miras de esa manera. De repente. Ah. Se realmente no sabía qué decir. En general. ¿Esto está mal? De nada. Por sí mismo. De hecho. Hay algunas cosas. Básicamente. No puedo decirlo yo mismo. En breve. Míralo de acuerdo con el actual. En cuanto a otras palabras. Parece que básicamente no hay necesidad de pensar en ello. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Yo también lo entiendo. De todos modos. Si Marco no se rinde ni en este momento. Palabras esta vez. Entonces la mentira será expuesta. Para el momento. Me temo que lo que sufriré debe ser más grave que ahora. De todos modos. En este momento. Ya le he recordado a Marco a este chico. En cuanto a lo último. Este tipo realmente va a hacer esto. No puedo manejarlo más. Marco. O Marco. Esta vez. Ya no es mi problema. Después de eso. Creo que tendrás muy claro lo que sucederá al final. De todos modos. Esta vez eres tú quien te engañó a ti mismo. De todos modos. No tiene nada que ver conmigo. En general. Ese no es tu propio problema. Marco. Aquí. No sería bueno admitirlo antes. ¿Por qué todavía quieres arrastrarme al agua? Estoy realmente convencido de ti. El sexto hijo. Dado que este es el caso. Siento que no tengo nada que decir. De todos modos. Ya es así. Siento que esto será el resultado de tu propia maldad más tarde. Mirando la situación actual. De hecho. Así ya lo ha pensado en su corazón. Si realmente lo crees. De hecho. Ya se ha visto. Si realmente quieres verlo de esa manera. Eso. Esto parece no estar realmente mal. En lo que se refiere. Aquí es donde el propio Marco no retrocede. Originalmente. Al principio. No había mucho que hacer en absoluto. Pero. Pero al final Marco insistió en hacer algo. Todo está bien ahora. Enfrentando así la situación actual. Esta vez. A se lo entendió. Si se ha llegado a este paso. Mal 440. Marta que estima que hay una alta probabilidad de que no retroceda. Si lo miras de esta manera. Por un tiempo. Básicamente no necesitaba seguir diciendo nada. De todos modos. Desde entonces fue el propio Marco quien se suicidó. Haz lo correcto para Marco. De todos modos. Esta vez. A se también miró a Marco. Muestra. Esta vez. Depende de lo que tengas que decir después. Todavía quiero arrastrarme al agua. Si no le doy a Marco una buena educación esta vez. Ese es el verdadero problema. Buen chico. Realmente te tengo. Capítulo 902. Resuélvelo. Después de pensar claramente en estos puntos en este momento. Hace. No menciones lo genial que es en mi corazón. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que realmente no hay nada de malo en ello. Esencialmente hablando. En realidad a veces. Mira de nuevo y hace reacciona. En este momento. Incluso hablando. Todos todavía dudaban un poco de sí mismos. Pero. Mientras tú lo digas. Entonces todos reaccionarán al final. ¿Qué pasó al final? Si lo piensas de esa manera. Mis pensamientos se volvieron mucho más claros en un instante. Sin embargo. Esto todavía está tratando de arrastrarme al agua. Si realmente lo miras de esta manera. Me parece muy difícil decirlo. Después de todo. La mente de este tipo es realmente malvada. Incluso si es una palabra así. Pero. Ahora que hemos llegado a este punto. En conjunto. Olvídalo. No lo pienses. Solo tengo que explicar. En cuanto a Marco. Esta vez no puedo controlarlo. En el pasado. Quería controlar. Pero al final. Quien hizo que Marco se viera así. Ya que tienes malas intenciones. Entonces no culpes a los demás. Quería ayudarlo antes. Como resultado. Este tipo realmente se metió con mi mentalidad. Dado que este es el caso. Se sentía como si no hubiera nada más que decir. Muy bien. Palabras esta vez. De todos modos. Es problema de Marco. Ya no necesito preocuparme tanto. Mirando la situación actual. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en eso. En conjunto. En realidad a veces. No importa como lo mires. De hecho. A veces. Realmente necesito prestar atención. En primer lugar. A se está ayudando a Marco. En sí. Solo quiero hablar con Marco. Después de todo. Todos lo dijeron. No parece muy bueno. Naturalmente. En ese momento. En realidad podía imaginarlo. Pero. Las últimas palabras incluso llegan a este punto. Se siente como a veces. También está más allá de la imaginación. No importa como. Ayude antes. Sin embargo. Al final se convirtió en tal. Que está más allá de mi imaginación. No es así. Ahora. Después de enfrentar tal palabra. Pensándolo de nuevo. Una cosa quedó clara. Parece que no puedo seguir pensando así. En general. Si realmente sigues pensando eso. Finalmente. También parecen ser un problema real. Confío en. Mirando a los ojos de Ace. Estoy realmente convencido. Mirándolo ahora. Solo puedo confiar en mí mismo. Este grupo de personas. Si saben que mentí antes. Deben. Deben. Querer matarme directamente. Esta vez es realmente peligroso. Mirando la situación actual. Marco también pensó con claridad. Por ahora. Si no lo manejas bien. Siguientes palabras. Esta gente probablemente se va a suicidar de verdad. Pensándolo de esta manera. Marco decidió que debía resolver este problema a fondo. De lo contrario. Habrá un gran problema. Crear. Capítulo 903. No rendirse directamente. Entonces. En comparación con Ace. En realidad en este momento. Marco también es muy claro en su corazón. La presión sobre uno mismo es definitivamente muy alta. Si realmente lo crees. De hecho. Es comprensible. Si realmente lo crees. ¿Cómo podría ser un poco raro? En general. De todos modos. Si lo miras de esta manera. Parece algo en lo que pensar. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Esta vez. ¿Qué método debo tomar para continuar? Si no lo piensas bien. Yo. 440. Parece que efectivamente hay un problema. Si lo miras tú mismo. Parece que de hecho es lo mismo que pensaba. De todos modos. A veces lo vuelvo a mirar y parece que es realmente lo mismo. De todos modos. Estoy realmente fuera de suerte en este momento. Pero. Ahora. Si sigo haciendo algo. Parece que el problema es realmente grande. Mirando la situación actual. Parece que este es realmente el caso. Sí mismo. De todos modos. Aeda. Dijo algo malo. De nada. Naturalmente. Si lo miras de esta manera. De hecho. Es de hecho concebible. En general. Realmente no es una buena idea. Pero. Como ya he pensado en tantos al final. De todos modos. Estoy bajo mucha presión. Pero. Bajo presión. Si realmente no haces nada. Esto es obviamente poco probable. Si lo piensas ahora. Mis pensamientos se aclararon en un instante. En general. En lo que se refiere al actual. Fue completamente inesperado que fuera así. H. M. P. H. No crees que me rendiré tan fácilmente. Mirando la situación actual. Marco también miró a hace. Después de todo. Si realmente lo veía de esa manera. De hecho. Está realmente tan perdido. En general. Esto no parece ser cierto. Ahora que esta palabra ya ha sido dicha. En general. También debes prestar atención a ti mismo. Entonces. A veces. No importa como te mires. Parece que de hecho hay una cosa en la que se puede pensar. No importa como. De todos modos. Hay que echar un buen vistazo. Realmente no lo pensé. Hace este producto. ¿Usted cree que sí? ¿Es realmente tan fácil olvidarlo? Realmente no esperaba que esto sucediera. Pero si este es el caso. Marco ni siquiera pensó en hacer algo. Si lo miras ahora. Parece entender un punto. En general. Entonces. ¿Cuáles son algunas de las palabras actuales? Marco no sabe por qué tiene que persistir. A juzgar por la situación actual. Esta vez. Hace también se sintió un poco extraño en su corazón. Si realmente lo miras de acuerdo con esto. Esto es realmente incomprensible. Porque es como este. Se acabó. No te acabas de rendir directamente. Capítulo 904. No hay retirada. Después de todo. En opinión de hace. Si es una rendición directa esta vez. Lo siguiente a enfrentar es absolutamente imposible ser demasiado serio. Entonces. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Es de hecho concebible. Pero. Esta vez. Aunque las palabras son tal palabra. Piénsalo. De hecho. A veces. Puedo saberlo en mi corazón. Hay algunas cosas que no se pueden decir. En cualquier caso. Esto es básicamente cierto verdadero. En general. Si piensas eso. Parece que no tiene nada de malo. Pero si realmente lo miras de esa manera. Siento que realmente debería rendirme. Realmente espera y verás. Este es para mí. Pero eso es todo. En general. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre unos y otros. Esta vez también debo pensar en la dirección específica para el siguiente paso. De todos modos. Ha llegado a este punto. Lástima. Frente a tal situación ahora. Realmente necesitamos echarle un buen vistazo. No importa que. Esta vez. Tengo que pensar en ello. Aquí si no te rindes. Entonces. Se estima que terminará aún peor amastade. Mirando la situación actual. Parece que es básicamente imposible pensar que el resultado final será así. En general. A veces. No importa lo que hagas. De todos modos. Ha se sintió que parecía haberlo pensado ya. De por sí. Ya le ha dado una oportunidad a Marco. Pero. Si Marco no elige apreciarlo en este momento. No hay necesidad de seguir hablando. De todos modos. De todos modos. Ya he puesto mis palabras aquí. Todavía no lo creo. Últimas palabras. No puedo culparme por este producto después de todo. De todos modos. En este momento. Ya le he dado la oportunidad a la otra parte. Dado que este es el caso. Bueno. De hecho. Si realmente lo miramos de acuerdo con la situación actual. De hecho. Realmente no hay necesidad de ello. En general. Parece que este es realmente el caso. Seo. Pedir flores. Seo. Pero si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Pensando en ello. Parece que realmente puedo imaginarlo. Sí mismo. Esta vez. También entiendo un poco. De todos modos. Ha llegado a este punto. Si no hago algo. Definitivamente muerto después de eso. Pero. Seo. No importa cómo lo mires en este momento. Parece que sí hay un pequeño problema. Parece que yo también puedo saberlo. De todos modos. La última oportunidad se ha ido. Si realmente no hago algo en este momento. Sin embargo. Si realmente lo miras de esta manera ahora. Parece que realmente quieres pensar en ello. El siguiente paso para mí es cómo hacerlo. No importa lo que parezca. De todos modos. Algunas palabras. Realmente esperar hasta tal mirada. De hecho. Es concebible. Aunque las palabras son tal palabra. Pero aquí. Realmente no tengo salida. Marco también lo tiene muy claro en este momento. No tengo salida. Talento. Capítulo 905. Realmente te tengo. Hace. Teniendo en cuenta la situación actual. ¿Acaso Marco no sabe cuál es su situación actual? Esto es obviamente imposible. Pero. Ahora que la última palabra es así. De hecho. A veces. No hay necesidad de verlo en absoluto. En conjunto. Básicamente. Parece que soy capaz de imaginar. En términos generales. 440. En cuanto a la situación actual se refiere. Parecer. Realmente piénsalo. Ese parece ser el caso. Sin embargo. Aunque esta palabra ya ha llegado a este paso. Sin embargo. Siento que a veces. Básicamente. Realmente necesito pensar en temas específicos. De todos modos. Ante la situación actual. Deberíamos mirarlo. Parece que puedo entenderlo. De todos modos. Ya es así. Acabo de hacerlo así. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Marco ya lo entendía en su corazón. Este punto ya ha sido mencionado. ¿Por qué molestarse en continuar? De todos modos. Ahora esta vez. Puede ser considerado como un recordatorio para mí mismo. Si realmente quieres verlo de esta manera. Básicamente. Realmente necesito pensarlo de esta manera. Finalmente. Una vez que no se puede resolver. Marco no tiene salida. Estoy realmente convencido. Pero eso es lo que dije. Porque siento que este grupo de personas quiere mi antigua vida. Hay tantos de ustedes. Mirando la situación actual. Parece que realmente no hay nada de qué hablar. Esencialmente. No dije hola casualmente. Pero cuando se trata de ti. Directamente se vuelve así. Realmente no sé qué decir. Realmente los convencí viejos e ices. Mirando la situación actual. Parece que sí es comprensible. Generalmente hablando. Parece que es realmente necesario pensar en ello. En sí mismo. Marco solo estaba hablando de eso antes. De todos modos. Dado que ya es así al final. Porque tienes que seguir mirando así. Por así decirlo seo. Básicamente. Parece ser el caso. De todos modos. Si lo miras de esta manera ahora. ¿Qué tal ahora? Parece que me equivoqué al decir hola. En ese caso. Marco absolutamente no podía aceptarlo. Sin embargo. Ahora que esta vez. Ya hemos llegado a este punto. De hecho. Lo sé todo. De todos modos. Solo piénsalo esta vez. Hablando de sí. Parece ser el caso. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como a veces. Parece haberlo entendido. Hace. Hace. ¿Crees que me rendiré tan fácilmente? Ante la situación actual 3. Seo. Marco también miró a Hace. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que de repente entendió algo. Ya que Hace ya se ha dado un vistazo. Entonces. Si no le doy un vistazo a Hace en este momento. Parece que es realmente imposible decir nada. Realmente te tengo. Capítulo 908. Lo forzaste todo. Esto es una locura. En este momento. Todavía quieres desafiarme. Al final resultó ser así. Que este. Es completamente concebible. En términos generales. Parece que realmente debería pensarse en ello. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Esta vez. Ese tipo realmente pensó mucho. Esto es tan simple. En general. No debería haber manera de estar tan orgulloso. Al final. Lo dijo directamente. Estoy completamente sin palabras. Hace obviamente no lo creía así. Marco en realidad se atrevió a provocarse a sí mismo a 04. Sí mismo. No debería Marco entrar en pánico en este momento. Resultado. Al final. Se convirtió directamente en tal oración. Siento que realmente no puedo aceptarlo. Si realmente lo miras de esa manera. Estoy completamente sin palabras. Por sí mismo. A veces. Hay realmente un poco que no está claro. Este tipo. ¿Qué tipo de medicina se vende en la calabaza? Mirando la situación actual. A se sintió que no estaba nada bien. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente necesita ser pensado cuidadosamente. Últimas palabras. ¿Qué diablos está pasando? Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Básicamente. Esta vez la operación de Marco. De hecho. Estaba más allá de la imaginación de hace. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces estoy realmente confundido y no sé qué decir. De todos modos. Si lo miras de esta manera. En sí mismo. A veces. Si lo miramos según este. De hecho. Básicamente puedo imaginármelo yo mismo. En general. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre ellos. Realmente se entienden. De todos modos. Ese es el caso. Parece que a veces. Básicamente. Necesitas mirarlo. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Básicamente no puedo imaginar el resultado final. Debe haberse vuelto así. Pero. Aunque las palabras están aquí. Todavía siento. En realidad a veces. Realmente necesito pensar. Eso es solo un punto. De todos modos. Debería pensarlo también. A veces. Incluso si se llega a este punto. Se siente como si realmente debería pensarse. De todos modos. Ya lo entendí. Realmente te tengo. Enfrentando así la situación actual. Esto se siente como si fuera básicamente cierto. En general. Solo mira 440. De hecho. Realmente deberías pensarlo. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Está completamente más allá de mi imaginación. Pero Marco esta vez. Como ya se ha dicho aquí. Parece que este tipo es adicto a la provocación. Si realmente lo miras de esa manera. Esta vez no debo ser tan simple. Entonces. Último vistazo. Por lo que parece. No puedo mostrar piedad. Aguanta Marco. Me obligaste esta vez. A se pensó en silencio en su corazón. Capítulo 907. Sin movimiento. Desde ese momento. Marco todavía no elige admitir la derrota. A se ya lo ha pensado. Fue el mismo Marco quien decidió hacerlo de todos modos. Siguientes palabras. No puedes culparte por eso. Esencialmente. Parece que si es concebible. Esencialmente. Esto parece ser de hecho el problema de Marco. De todos modos. Se estima que Ren ya es un tipo así. No hace falta seguir pensando tanto en lo que hay y lo que no. En breve. Luego sigue el actual. Aunque es un tipo de palabras. Entre nosotros. De hecho. Realmente deberíamos pensar en ello. Tampoco de eso. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Será que? Él no lo sabría. Parece que. De hecho. Es básicamente imposible. Pero. En general. En esencia. Esta es también la propia muerte de Marco. En sí mismo. En realidad no había tantos problemas antes. Pero. Al final. El propio Marco no aceptó tal situación. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente deberías pensarlo. Últimas palabras. ¿Qué está pasando exactamente? De todos modos. Este es el problema de Marco. En cuanto a otras palabras. ¿Por qué molestarse en pensar tanto? Jeje. Morirás más tarde. De todos modos. Tú eres el que está mintiendo aquí. AC también le dio a Marco una mirada retrospectiva. No me equivoco al decir esto. Esencialmente. En cuanto a la situación actual se refiere. Siento que tenía razón. Aquí. Eso es lo que Marco mismo está mintiendo aquí. No importa cómo lo mires. De hecho. A veces. Realmente necesitan pensar en ello. Siempre hay algo en qué pensar. Sí mismo. Parece que realmente necesitan pensar en cómo se ve esto. No importa cómo. Algunas palabras. Realmente no puedo decirlo. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Siento que realmente hay un pequeño problema. No es así. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Entre uno y otro. También siento que hay algo mal con eso. De todos modos. En este momento. Aunque estoy en desventaja. Pero no debería ser que AC sea tan arrogante. No sé si es mi propia ilusión. Marco se sintió un poco raro. Si lo miras tú mismo. En efecto. AC tenía razón. Realmente tengo una desventaja en este momento. Pero. Si no lo dices. Eso es absolutamente inaceptable. No importa qué. Se siente como si un poco de eso fuera completamente concebible. Sin embargo. Desde las últimas palabras han llegado a este punto. ¿Qué? Siento que realmente no hay necesidad de pensar en eso. De todos modos. Por lo que parece. También son completamente concebibles. No importa cómo. Mira las palabras. Si no lo piensa en este momento. Parece que realmente no hay otra manera. Jeje. AC. AC. No crees que no tengo trucos. Marco también le devolvió la mirada. Él no está exento de trucos. Crear. Capítulo 908. ¿De dónde viene la confianza? Después de todo este tiempo. Ojalá Marco se hubiera dado por vencido tan fácilmente. Esto es obviamente imposible. Por no hablar de lo más importante. AC no lo creería. No tengo ningún truco en este momento. Si ese es el caso. En esencia. De hecho. Es de hecho concebible. En breve. Esta vez. Que así sea. En este momento. AC no debe abandonar esa idea tan fácilmente. Si realmente lo miras de esa manera. Tengo que hacer algo yo mismo. De lo contrario. 440 palabras. ¿Quién lo hubiera pensado? Al final. AC realmente pensó eso. Si lo miras ahora. Parece que realmente no pensé mal. Mirando la situación actual. También hay que prestarle atención. En general. Eso es todo. De hecho. Realmente deberías pensarlo. No admitiré la derrota tan fácilmente. Para Marco. En este momento. Parece que realmente se puede pensar en una cosa. En sus propias palabras. Nunca dejaré que esto suceda. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. ¿Por qué me siento un poco raro? Si realmente lo miras de esa manera. Siento que de hecho hay un problema con este punto. Realmente lo creo. Es posible que un humano se le ocurra. Buen chico. ¿No es esto una broma? Este ya es el caso. ¿Todavía crees que tienes la oportunidad de volver? Realmente me voy a quedar sin palabras. Si realmente lo crees. Ni siquiera sé qué decir. A veces. No importa cómo lo mires. De esta manera. Básicamente no sé qué es exactamente. Aunque es una palabra así. Pero. Entre unos y otros. Realmente. A Eda. Entiendo. Uno cosa es obvia. Eso es. Son así. No te lo pienses. Pase lo que pase. No parece seguro. En general. Si hay algunas palabras. Es básicamente imposible que aparezca la actual. Mirando la situación actual. También se siente un poco raro. Por sí mismo. Cometí un error al decir esta frase. Parece que no tiene nada de malo. Esencialmente. De hecho. Realmente vale la pena pensar en ello. Ase realmente no se atrevió a decir nada. Después de todo. No sé de dónde vino Marco. O'Neill confía en que él pensará eso. Si realmente lo miras de esa manera. Poder imaginar. En algunas palabras. Esto no es necesariamente lo que piensas. Eso es lo que dice sin embargo. Entre sí. De todos modos. Las palabras ya han sido dichas aquí. Entonces. Ase también lo sabía. Marco también empezó a provocar. Muy bien. Dado que este es el caso. Parece que si realmente no hago algo. Parece que hay un pequeño problema aquí. Por sí mismo. Esto no hace que Marco sea cada vez más arrogante. Y lo más importante. Ase quiere ver de dónde viene la confianza en sí mismo de Marco. Capítulo 909. Lee bien. Después de todo este tiempo. Es absolutamente imposible para mí tener algo. Antes. Ellos también ya se han puesto de acuerdo. Resultado final. De hecho. Es posible imaginar una cosa. Eso significa. Situación definitiva. Ni siquiera se me ocurrió. Sería así. Sí mismo. En este momento. Todavía no admitía la derrota. Esto es algo que no esperaba. Sin embargo. Si realmente lo miras de esta manera. Realmente no pensé en esto. El resultado final resultó ser así. Pero. Si lo piensas con cuidado. No sé lo que este tipo está pensando aquí. ¿Será que esta vez él también conoció su final? Entonces. Eso es exactamente lo que parece. En ese caso. Parece que realmente no hay nada que decir. Mirando la situación actual. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en ello. Sí mismo. ¿Será que. Está mal este punto? Parece que no hay absolutamente nada de malo en ello. Si lo miras tú mismo. A veces. De hecho. Los demás realmente se entienden. En general. Si realmente lo miras de esa manera. No sé por qué Marco es arrogante. ¿Será que? De hecho. Ya sabían cómo sería su final. Jeje. Entonces morirás miserablemente más tarde. AC también le dio a Marco una mirada retrospectiva. Si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en ello. En breve. Si realmente lo miras de esa manera. Esta vez. Parece que realmente puedo mostrarle a la otra parte un buen aspecto. Palabras esta vez. Después de todo. A la otra parte se le puede ocurrir algo. Si realmente lo crees. Parece que realmente deberías pensarlo. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. No es que no nos conozcamos. De todos modos el resultado final. Pero eso es todo. Aunque las palabras son tal palabra. Ceo. Pedir flores. Ceo. Pero. Si realmente lo miras. En realidad ya quiero entenderlo. De todos modos. Si tomamos como ejemplo la situación actual. De hecho. A veces. Ya lo entiendo. De todos modos. Eso es lo que pasó. Aquí. AC realmente pensó que realmente me rendiría tan fácilmente. Encuentra los ojos de AC. Ceo. Esta vez. Marco se sintió extraño en su corazón. Al mismo tiempo. En cuanto a la situación actual se refiere. Esto también se siente un poco raro. Si realmente lo miras de esa manera. Por un tiempo. Es realmente difícil decir algo aquí. Si lo miras tú mismo. En lo que a esto se refiere. Esto parece ser cierto. Esencialmente. Podría ser que este lado pensó que se rendiría tan fácilmente. En ese caso. De todos modos. Tengo que probar algo. Si realmente lo miras de esa manera. En realidad eso es todo. Es cierto que no pensé mal. Talento. Capítulo 910. Este es el que está frente a mí. Al menos según Marco. En este momento. Todavía tengo la oportunidad de luchar. Si tan solo fuera tan fácil rendirse. Este es el mayor problema. Entonces. Ahora piénsalo. De hecho. También entiendo un punto. Eso significa. Es absolutamente imposible para él admitir la derrota tan simplemente. En cuanto a la situación actual se refiere. Es exactamente lo mismo que 4-5-3. Entonces. Marco básicamente no se dará por vencido. En breve. La situación actual. Creo que está muy claro. De todos modos. Míralo a continuación. Yo mismo esta vez. Parece que no hay nada más que decir. Joder. Este tipo es tan simple. Al final. Se reemplaza directamente por tal oración. Como se esperaba de ti. Hace. ¿Por qué eres tan ingenuo esta vez? De todos modos. Es una muerte de todos modos. Si realmente lo miras de esa manera. No pensarás que me rendiré a ti tan fácilmente esta vez. En ese caso. Entonces es definitivamente imposible para mí hacer tal cosa. En este momento. Todavía quieres que me rinda. Mirando la situación actual. Marco también lo tiene muy claro en este momento. Si realmente lo crees. De hecho. De hecho hay un punto aquí. Eso significa. Aquí no me rendiré tan fácilmente. De todos modos. Esta vez. AC también necesita estar preparado. Al menos en términos de la situación cercada. Parece que en efecto no hay error. Si realmente lo miras de esa manera. Porque siento que es un poco extraño. Si realmente lo crees. Podría ser que hay algo mal aquí. Simplemente no entiendo algo. Aunque las palabras han llegado a este punto. Pero. Realmente piénsalo. Entonces en realidad hay un problema. Incluso si este chico no quiere darse por vencido tan fácilmente. Este. De todos modos. La última palabra no debe ser pensar en cómo solucionarlo. En lugar de decir. A continuación. No me rendiré tan fácilmente. Si realmente lo miras de esa manera. Seo. Parece que en efecto no hay error. Si realmente lo miras de esa manera. Realmente no pensé en esto. Mirando la situación actual. Se siente como si no pensara mal. AC también se siente un poco extraño ahora. Si realmente lo miras de esa manera. En realidad a veces. Piensa otra vez. Tal vez quede claro. De todos modos. Eso es lo que dice. Pero entre unos y otros. También tienes que pensar en ello. Si no hay solución. No es bueno después de eso. Entonces. Una vez que lo miras así. De hecho. Si lo piensas bien. Te quedará claro. En general. 3. Cero. Esta vez. Idea de Marco. Según As. Parece algo infantil. Pero. Realmente espera hasta ese momento. Por un tiempo. No sé cómo decir que sería mejor. Realmente sin palabras. Este último. Todavía habrá tal tipo frente a ti. Capítulo 911. Veamos cómo elige. Ahora. De hecho. El propio Marco lo tiene muy claro en su corazón. Parece que. Parece que se puede sacar una conclusión. Eso significa. No tengo salida. Dado que se ha convertido en un tipo de palabras al final. Parece que realmente no hay necesidad de seguir pensando en ello. En breve. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. De todos modos. Mirando la situación actual. Míralo así. De hecho. Cada uno de ellos entiende 0-4. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. De hecho lo entiendo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. También necesito pensar en ello. En esencia. Desde el punto de vista actual. De hecho. También es concebible. De todos modos. Ahora hablemos de tal situación. Esto es tan simple. Ya puedo imaginarlo. Entonces. ¿Cómo podría convertirse en un desastre? De todos modos. Mirándolo ahora. De hecho. Realmente debería pensar en cómo hacer esto. Ahora. Realmente no pensé en eso. El resultado final en realidad va a ser así. No tengo salida. A juzgar por la situación actual de Marco. De hecho. Marco fue muy claro en su corazón en este momento. Esencialmente. Esta vez. Parecía que no había salida para él. Dado que se ha convertido en un tipo de palabras al final. De hecho. Realmente no hay necesidad de seguir hablando. De todos modos. Me he convertido en un tipo. De hecho. Piénsalo. Básicamente es así. De todos modos. Mucho se ha dicho. De hecho. No importa cómo lo mires. Es solo eso. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Si realmente piensas en ello. Puedes ser capaz de entender que una cosa no lo es. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Básicamente debería pensar en ello. En general. No debería estar jugando tanto con hace esta vez. Ahora. Tengo que pensarlo. Lo siguiente es cómo resolver ese problema frente a ti. Mirando la situación actual. Se siente como si realmente no pensara mal. Admite la derrota. Está bien si admites la derrota en este momento. Sin embargo. Si no admite la derrota la próxima vez. Puedo estar seguro de que si lo hace. También debe tener un problema. Entonces debes tener un problema. Ante la situación actual del 453. AC también decidió. Todavía tenemos que darnos una mano. Si realmente lo crees. De hecho. Se puede pensar en una cosa. Si realmente quieres pensar eso. De hecho. Realmente deberías pensarlo. Algunas palabras. Él puede saber un punto. Eso es. Por sí mismo. De esta manera. Siempre y cuando Marco lo admite en este momento. En ese momento. También ayudaré a decir un poco. También puede evitar que la otra parte diga que ha recibido tantos problemas. Pero. Esto depende principalmente de la propia decisión de Marco. Capítulo 912. Eso es todo. Después de todo. Si admites la derrota en este momento. Todavía ayudaré a Marco a decir una palabra. Si realmente lo miras de acuerdo con el actual. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en ello. No es así. Pero. Si realmente lo piensas. En realidad puedes pensar en una cosa. En general. Aunque esta es una palabra así. Pero entre nosotros. De hecho. Realmente tenemos que pensarlo. De todos modos. A veces. Es básicamente cierto que debes pensar en ello. Después de todo. Si admite la derrota en este momento. Aún puede salvar un poco la cara. Después de todo. En este momento. Todos todavía no están muy enojados. Pero después de eso. ¿Quién sabe qué será de esto? Entonces. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Se puede pensar en una cosa. Eso significa. Si lo piensas de esta manera. Parece que realmente no hay un gran problema. De todos modos. Tan pocas palabras en la actualidad. Realmente se siente así. De todos modos. A veces. De hecho. Realmente deberías pensarlo. Entre ellos. Hay tan pocas cosas en las que se puede pensar. Resultado final. Esta vez. Ha se le ha dado al oponente muchas oportunidades. De todos modos. Desde la perspectiva de sí mismo. De hecho. A veces. Básicamente. Deberías pensar en ello. De todos modos. Ha llegado a este punto. ¿Por qué molestarse en pensar tanto? En conjunto. De hecho. A juzgar por la sentencia actual. Esto es básicamente algo que debe ser considerado. De todos modos. Mirando la situación actual. De todos modos. A veces. Básicamente puedo entender todo. De todos modos. Aunque es una palabra así. Parece que esta vez. Depende de cómo elija Marco. Hasta ahora. De hecho. Piénsalo algunas veces. Por sí mismo. Parece que este es realmente el caso. Si lo miras tú mismo. Parece que una cosa es de hecho comprensible. A veces. Realmente tengo que pensar en ello. De hecho. A veces. Realmente puede ser posible pensar en ello. De todos modos. Eso es lo que dice. Pensando en ello. No tengo idea de que la trama final será así. De este modo. De todos modos. Esta vez. Parece ser algo en lo que pensar. A veces. Parece que realmente no debería pensar tanto en lo que tengo. Puramente por el bien de ella. De hecho. Incluso este paso se ha alcanzado. Siempre hay una especie de no saber qué decir. De todos modos. Incluso si esto se dice tan ligeramente. De hecho. A veces. Aunque las palabras son tal palabra. Se siente así. De todos modos. Si lo miras así. Liao. Básicamente. Le he entregado todos los preparativos a Marco. En cuanto a lo último. ¿Qué piensa hace al respecto? Siento que ni siquiera necesito pensar en ello. De todos modos. En términos del punto de vista de hoy. Parece que no hay necesidad de pensar tanto. De todos modos. No es que no le di a la otra parte la oportunidad de ser fuerte. Eso es todo. Capítulo 913. No es necesario. De todos modos. Lo que quiero decir. De hecho. Está todo bien pensado. Resultado final. Dado que este es el caso. Sentí que no tenía nada más que decir esta vez. En breve. Si realmente lo crees. De hecho. Realmente deberías pensarlo. De todos modos. La oportunidad ya se le da a Marco. En cuanto a lo último. Este producto es apreciado. Parece que depende del propio Marco. En general. No hay necesidad de pensar en esto. De todos modos. A veces. Parece que realmente está más allá de mi imaginación. No es así. Esta vez. De todos modos. Todo lo que puedo hacer ya está hecho. En cuanto a las siguientes palabras. 453 naturalmente. Solo puede depender del propio Marco. Eso es si realmente lo miras de esa manera. Siento que no hay ningún problema en absoluto. De todos modos. La oportunidad está aquí. Si realmente no lo piensas con cuidado. ¿Quién puede saber esto? ¿Qué enfrentar a continuación? ¿Qué es? Si lo piensas de esa manera. Se siente como las palabras actuales. Parece que en efecto no hay error. Echemos un vistazo a estas palabras. ¿Qué pasó al final? ¿Quién puede saber? No. A Eda. Si lo miró de esa manera. Parece que es comprensible que tal cosa sucediera. De todos modos. Ahora si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. Aquí. Marco siente que este no es el caso. Mirando la situación actual. De todos modos. Realmente hay que pensarlo con cuidado. En general. Eso es todo. ¿Me equivoco? Absolutamente no. Si realmente lo crees así. De hecho. A veces. También siento que algo anda mal. En general. De todos modos. Esta vez A se lo dijo. Tampoco puedo admitir la derrota en absoluto. Si admito la derrota en este momento. Puede imaginar un poco. Definitivamente voy a morir aquí. Mirando la situación actual. De todos modos. Marco ya ha pensado con claridad. En conjunto. ¿A se va a admitir la derrota? Aunque se diga. Desde este punto de vista. Si admitimos la derrota antes en este momento. Saber. No importa si el último es aceptable o no. En general. No será mejor si admites la derrota aquí. Entonces. Según Marco. Ya que el resultado ya es así. Entonces. ¿Por qué debería admitir la derrota? Mírate así. De todos modos. Aunque es una palabra así. Pero así. Ya que el resultado ya es así. ¿Por qué tenemos que pensar en tantas cosas que no existen? No importa cómo. El final ya es así. Entonces. ¿Por qué molestarse en admitir la derrota? Piénsalo. En realidad. Este no es el resultado que quiere Marco. Si se ha convertido en tal tipo al final. En otras palabras. Por lo que parece. No puedo seguir viendo tanto lo que hay y lo que no. De todos modos. Ya no puedo pensar en tantas preguntas. Echar un vistazo. Estas palabras. Marco también lo entenderá. Piensa en ello de esta manera. Realmente no hay necesidad de nada más. Capítulo 914. Comprensible. Sin embargo. Si realmente quiero pensar eso esta vez. Se siente como si hubiera un pequeño problema. En general. Parece que hay una cosa en la que debería pensarse. Si realmente lo crees. Realmente quieres que yo. Marco. Piense con demasiada facilidad. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho piénsalo. Realmente se siente así. En general. Parece que esta vez. Parece que realmente quiero pensar en ello. De todos modos. Aunque es una palabra así. Entre unos y otros. De hecho. Es realmente necesario echarle un buen vistazo. Así se dice. Aunque dije palabras duras. Básicamente siento que realmente debería pensar en ello. A continuación. Finalmente. ¿Qué se puede decir? Ya no lo creo. En otras ocasiones. Esto se convertirá directamente en un ono al final. Así. Si no quiero estar bien. Puedo decir hola aquí. Parece que hay un problema real. Mirando la situación actual. Esto parece ser realmente concebible. De todos modos. Aunque es una palabra así. Pero. Entre ellos. Marco realmente entendió. Sin embargo. Si lo miras de esta manera. A veces se siente completamente incomprensible. Cuando lo miras de esta manera. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Deberías pensar en ello. Parece que a veces. Marco nunca permitiría que sucedieran tantas cosas. De todos modos. Si realmente lo crees. De hecho. A veces. Realmente necesitas verlo. Rendirse. Eso definitivamente no es lo que quiero saber. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera ahora. No podía rendirme. Y no podía pensar en otra forma. En ese caso. Entonces absolutamente no lo permitiré. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho piénsalo. Esta vez. Parece que realmente debería pensarlo. En conjunto. Desde el punto de vista actual. Esto sí que es una pequeña idea. Palabras específicas. Al final es como hacerlo. Mirando la situación actual. SEO. Pedir flores. SEO. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en ello. Marco realmente puede entenderlo. En conjunto. Desde el punto de vista actual. Es cierto que no pensé mal. Sigues admitiendo la derrota. Si realmente lo miras de esa manera. A veces. Es imposible no pensar así. En general. Ahora que esta palabra se ha dicho a este paso. ¿Por qué siquiera pensar en ello? Sin embargo. Si este tipo no admite la derrota. Parece razonable. A se pensó en esto. El fondo de mi corazón también está pensando en silencio. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente debería verse de esa manera. Sí mismo. Esto está mal. También parece estar en lo cierto. No importa cómo. Esta vez. Marco tomó una decisión. Por un momento. A se no pudo pensar en otras razones para refutar. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que tal cosa es realmente comprensible. Talento. Capítulo 915. Es difícil decirlo por un tiempo. Sin embargo. No creo lo que dijiste esta vez. Al final todo fue así. Bueno. Una de estas palabras. Realmente no lo esperaba. No sé de qué está hablando Marco. Esta vez. Ya le he dado la oportunidad. Al final. Este producto sigue siendo así. A se pensó en silencio en su corazón. Si realmente lo miras de esa manera. 453 en realidad puede pensar en una cosa. Eso significa. Si lo miras esta vez. Si realmente lo cree. De hecho. Incluso se ha alcanzado este paso. Piénsalo. En sí mismo. Es solo una oportunidad. Sin embargo. La otra parte no quiere. Estoy algo perplejo en mi corazón. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Mirándolo esta vez. Siento que realmente hay un problema. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Entre ellos. Este chico. No importa. A se no quería pensar más en eso. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente no podía pensar en ello. Pero. Las palabras ya han llegado a este paso. No. Déjame decirte lo que piensas. Si te doy los escalones. Todavía no quieres bajar. A se miró a Marco. Desde el punto de vista actual. Sintió que tenía razón. Si no lo piensas tú mismo. Este sentimiento es realmente un poco inexacto. Generalmente hablando. De hecho. Realmente hay que pensarlo. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre nosotros. De hecho. También tenemos que mirar bien. A veces. Básicamente puedes entenderlo tú mismo. En cualquier caso. No es necesario pensar tanto. Si realmente lo crees. De hecho. Realmente no es necesario. No puedes simplemente seguirlo. Sin embargo. Si realmente lo mirara de esa manera. Tampoco lo habría pensado. El resultado final resultó ser algo como esto. Esto no es un paso. En ese caso. Creo que realmente tienes un problema con esto. En resumen. Si realmente lo veo de esta manera. Definitivamente no lo haré de todos modos. Mirando la situación actual. Seo. En breve. Si realmente lo miras de esta manera. Realmente no hay necesidad de pensar tanto. Incluso hasta ahora. Aquí. Marco también lo pensó directamente. De todos modos. Lo que dije esta vez ya ha llegado a este punto. Siempre hay una sensación de no poder decir nada. Por sí mismo. Hay algunas palabras para hablar. De hecho. Es necesario comprender y comprender. Sí mismo. De todos modos. Marco ya ha pensado en esto. No. Este producto debe haber sido inútil. Ante la situación actual. Mira la 3. Seo. De repente. Entendió una verdad. De todos modos. Ace también lo descubrió. Marco este. Definitivamente es inútil. Si no. No es absolutamente seguro que tal situación vaya a suceder. Dio los pasos. Como resultado. Este producto no se vendió directamente al final. En ese caso. Es realmente difícil de decir por un tiempo. Capítulo 916. Obviamente no lo esperaba. Después de todo. Ya he bajado las escaleras. Pero. Lo que hace no pensó fue. El resultado final resultó ser algo así. Aunque las palabras son tal palabra. Sin embargo. Entre sí. De hecho. Es realmente necesario entender. Por sí mismo. Deja que los escalones bajen. No vas a bajar solo esta vez. Entonces. ¿Qué más puedo decir? También se siente completamente innecesario. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Piénsalo. 04 es en realidad ese punto. ¿Verdad? De todos modos. Ante tal punto de vista. Realmente no pensé mal. Tampoco. En general. Como ya lo pensaba. Entonces. ¿Por qué molestarse en pensar en tantas cosas? En sí. Algunas palabras realmente hablan de esto. ¿Quién lo hubiera sabido? En general. Parece que sí es algo en lo que pensar. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Básicamente no pensaba mal. De todos modos. Si lo piensas ahora. En realidad. Realmente necesito pensar en ello. De todos modos. Esta vez le doy una oportunidad. Pero. ¿Quién le dijo a la otra parte que no lo apreciara? De esta manera. Ya que al final. Ya tengo una oportunidad fantasma. Así que en este momento. No necesito seguir pensando en ello. De todos modos. La oportunidad se ha dado. Mirando la situación actual. Se siente como si realmente no pensara mal. Generalmente hablando. De hecho. Es comprensible. Algunas palabras. Realmente di esa palabra. Parece ser cierto. Desde mi propio punto de vista. De hecho. A veces. Es como lo que pienso. Ahora. De todos modos. Ya he diseñado todo. El resultado final puede no ser el que yo pueda aceptar. Sin embargo. Dado que las palabras ya se han dicho hasta tal punto. De hecho. Si lo miras. Puedes entender exactamente lo que te está pasando. Sin embargo. Considerando la situación actual. Estás listo. Entonces no digas que te he intimido. De todos modos. Hablando de la situación actual. Debes estar preparado. Siguientes palabras. Si no estás listo para entonces. Me siento mejor contigo. Mirando la situación actual. De hecho. Siento que realmente debería pensar en ello. Esta vez. A.C. También miró a Marco. Ese significado también es muy obvio. En breve. Si has pensado en estas 453 veces. Entonces. Esta vez A.C. No dijo mucho. Eso sí. No será para persuadir a Marco. Después de todo. Este chico ya ha pensado en una cosa en su corazón. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como si estuviera todo listo. Se siente como si básicamente no tuviera nada que decir. En general. De este modo. Ese parece ser el caso. Después de encontrar los ojos de A.C. Marco también estaba un poco sorprendido. Obviamente. No esperaba que A.C. Fuera así. Capítulo 917. Sin compromiso. Después de todo. Eso pensé. Esta vez. A.C. Simplemente no diría nada. Pero. Lo que Marco no pensó fue. Esta vez. A.C. En realidad dijo eso directamente. Mirándolo en persona. Esto en realidad es decir eso directamente. Si realmente lo miras de esa manera. Por un tiempo. Es difícil decir algo aquí. De todos modos. Aunque es una palabra así. Pero entre ellos. De hecho. Es realmente necesario pensarlo detenidamente. Hay un poco de eso. Esencialmente. De hecho. Está más allá de mi imaginación. Pero. Incluso A.C. Lo dijo esta vez. Sin embargo. Para mí. Generalmente hablando. De todos modos. Eso es todo por aquí. Uno cosa se puede imaginar. Eso significa. En sí. Parece que sí es concebible que una cosa no lo sea. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. No hay absolutamente ninguna necesidad de pensar el uno en el otro. Esta vez. Incluso a A.C. No le importa lo que diga al final. De hecho. Piénsalo. Parece que sí es posible saberlo. Es imposible para él admitir la derrota. Entonces. En este momento. Marco ya lo había pensado. No hablemos de otra cosa. En breve. A este respecto. De hecho. Básicamente no hay necesidad de pensar en ello. Sí mismo. Eso es realmente todo lo que hay que hacer. No. Dije que tengo una solución. Puedes verlo más tarde. En cuanto a las otras palabras. Es básicamente imposible que se me ocurra algo así. Mirando la situación actual. Marco también miró a A.C. Se puede considerar como decirle a A.C. Esta vez. Definitivamente no daré ninguna explicación. De todos modos. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Puedes entenderlo cuando lo piensas. De todos modos. Incluso si te das una oportunidad aquí. Entonces. ¿Quién lo hubiera pensado? Me estás tomando el pelo. A veces. En realidad. Algunas palabras que realmente vienen al grano. De todos modos. No quiero creerlo. Aunque las palabras son tal palabra. Sin embargo. Mirando esto. En realidad puedo pensar en una cosa. Eso es. Últimas palabras. Si realmente quieres pensar eso. Esta vez. Absolutamente no puedo admitir la derrota. Después de todo. Estas personas ya lo han dicho. Si todavía admito la derrota en este momento. Estas no son palabras de una mente enferma. Entonces. ¿Qué más? Entonces. En este momento. Las cosas parecen estar mucho más claras de repente. Esta vez. Parece que debe haber algo que hacer. De lo contrario. ¿Quién sabría cómo sería el resultado? Ante una situación tan actual. Echemos un vistazo. Marco también reaccionó al instante. Después de todo. Incluso hace lo dijo aquí. Pero otros no dijeron eso. Marco escuchó claramente lo que los demás dijeron antes. En este momento. Si realmente no hago otras cosas. Aquí realmente voy a morir. Entonces. Fuerte esta vez. Marco nunca hará concesiones. Capítulo 918. Hazlo más tarde. Entonces. Mirando la situación actual. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en ello. Si lo miras tú mismo. En cuanto a la situación actual se refiere. Esto está mal. Parece que no hay nada de malo en ello en absoluto. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Cada uno de ellos realmente entenderá. Entre ellos este tipo. Eso parece no estar realmente mal. No es así. De todos modos esta vez. Marco nunca admitirá la derrota. No. Si realmente lo miras de esa manera ahora. Porque siento que realmente hay un problema. Si 453 realmente piensa eso. De hecho. Es comprensible. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. De hecho. Me entiendo. De todos modos. Si realmente lo miras así. En realidad a veces. No es eso en lo que quieres pensar. De todos modos. Hace no me dará una oportunidad esta vez. Mirando la situación actual. Marco también es muy claro en su corazón. Dijo que te dieras una oportunidad. Pero. Realmente piénsalo. De hecho. Es posible imaginar una cosa. En general. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre nosotros. Realmente podemos entender un punto. No. Este tipo está un poco enfermo. Hace se sentía extraño en su corazón. Si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. Se siente como si realmente tuviera razón. Si realmente lo miras de acuerdo a la situación actual. Se sentía como si este tipo sufriera una enfermedad grave. Esto realmente no es mi propio pensamiento al azar. Después de todo. En lo que respecta a la situación actual. Hace también le dio una oportunidad al oponente. Pero. Hace no pensó en eso. Marco en realidad no tiene pensamientos preciados. Si realmente lo miras de esa manera. Mira la apariencia. Aeda. Si no haces algo para verlo tú mismo. Realmente se siente como un gran problema. Sí mismo. Esta vez. Se puede considerar que le estoy dando suficiente cara a Marco. Pero. Al final. No lo pensé. Este producto en realidad no es apreciado directamente. En ese caso. Entonces Hace también sintió que parecía. No tener nada más que decir esta vez. De todos modos. Bueno. Ya que Marco no lo aprecia. Siento que no tengo nada más que decir. Aunque las palabras son tal palabra. Pero si realmente lo miras de esa manera. Siento todas estas palabras. De hecho. Hay una cosa en la que pensar. En cuanto a la situación actual se refiere. De todos modos. Ya he hecho mi mejor esfuerzo. Pero. Desde las últimas palabras ya he dicho ese tipo de palabras. De hecho. Pensar el uno en el otro. De todos modos. También entiendo un poco. Esta vez fue el mismo Marco quien no lo apreció. Eso no puede culpar a los demás. De todos modos. No importa lo que sea al final. ¿Cómo terminó Marco hablando solo? Luego las últimas palabras. Nunca volveré a estar de acuerdo. Hace ya tenía una idea en su corazón en este momento. No hablemos de otra cosa. De todos modos. Lo haré más tarde. Capítulo 919. Algo debe hacerse. Si lo piensas de esa manera. Hace realmente lo había pensado en su corazón. Si después de este tiempo. Marco todavía quería decirse algo a sí mismo. Entonces. Absolutamente no lo permitiría. Después de todo. Si realmente lo crees. Entonces. De hecho. Entre sí. Es realmente concebible. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Mirándolo de esta manera. Nunca pensé que Marco sería tan terco. Todo ha sido mencionado. Resultado. Marco en realidad dijo eso. Ahora piénsalo. Por un tiempo. No sabía cómo decir que sería mejor. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Si lo piensas. Parece que realmente necesitas entenderlo. En breve. No importa cómo termine aquí. De todos modos. No continuaré viéndolo así. Realmente es tuyo. Marco. Resultado final. Resultó ser así directamente. Ante tal situación. Por sí mismo. De hecho. Aunque ha llegado a este punto. Pero. Aquí. Hace definitivamente no seguirá mostrando piedad. Esta vez parece. Parece ser un problema del propio Marco. Dado que este es el caso. Entonces. ¿Por qué molestarse en verlo usted mismo? Jeje. Entonces morirás más tarde. De todos modos. No soy yo quien entró en pánico al final. En este momento. Hace también miró a Marco. Si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. Al final. La persona en pánico no era el mismo de todos modos. Y. En este momento. Todavía puedo decir algunas palabras. Piénsalo. Solo un caso así. Eso parece ser cierto. De todos modos. A juzgar por la situación actual. De hecho. Este es el caso. No. Hay algo mal con este tipo. Simplemente no me comprometo. Hay algo malo en esto. Después de recibir la señal de hace. Marco se sintió extraño en su corazón. Si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. Se siente como si realmente no pensara mal. Seo. Pedir flores. Seo. Al menos si realmente lo miras de esa manera. Simplemente no quiero comprometerme. Pero. Hace siempre ha sido implacable. Si realmente lo miras de esa manera. Realmente no puedo aceptarlo. De todos modos. Esta vez. Nunca admitiré la derrota. No. Entonces espera y verás. No crees que no tengo ningún truco. Mismo. Marco también le dio a hace una mirada en este momento. En este momento. Hace no lo creería. Realmente no tengo trucos en absoluto. En ese caso. Parece que debo hacer algo. De lo contrario. Puede ser claro si realmente lo miras. De todos modos. Así. Hace también debería prestar atención a sí mismo en su corazón. Últimas palabras. De todos modos. Ya he puesto mis palabras aquí. No creas que no tienes trucos. Si lo piensas de esa manera. De todos modos. Marco nunca se convencerá. Si lo piensas. Debes hacer algo. Talento. Capítulo 920. Hay más problemas. Entonces. No importa cómo lo mires en este momento. De hecho. Si lo piensas. Puedes entenderlo. En breve. Si realmente quieres pensar eso. De todos modos. Nunca me rendiré tan fácilmente. Ahora bien. Si todo ha sido dicho hasta ahora. Pero. A veces. De hecho. Básicamente no hay necesidad de mirarlo. Hay algunas palabras. Quien habría pensado en el resultado final. Inesperadamente. 4-5-3 se volvería así. Mirando la situación actual. Se siente como si realmente no pensara mal. En sus propias palabras. En realidad a veces. Básicamente. Marco también lo sabe. De este modo. Yo mismo lo dije de antemano. Tal vez no tenga nada que ver conmigo después de eso. Pero. Realmente piénsalo. Hay algunas cosas que realmente no quiero decir. ¿Será que. Todo esto está mal? Parece que no hay nada de malo en ello en absoluto. No importa como lo mires. De todos modos. Algunas palabras. Básicamente. Tienes que verlo tú mismo. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. En realidad lo entiendo. A veces parece que realmente lo soy. En este momento. Si no hace algo. Básicamente no podrá pasar. Pero. Ahora que las últimas palabras han sido dichas aquí. Entonces. Eso es todo. No puedo cambiar nada aquí. Estos chicos han dicho eso antes. Si todavía admito la derrota directamente. Eso no es lo mismo que decir. Pon tu destino en sus manos. En este momento. Marco también entendió una verdad. Eso significa. Ahora. Si realmente hizo lo que dijo hace. Sin embargo. Mirando la situación actual. Puedo estar seguro de una cosa. Eso significa. Resultado final. Realmente no necesita ser visto de esa manera. De todos modos. Para la última oración. Uno puede pensar en eso. Ahora. Mis últimas palabras ya han llegado a este punto. Parece que realmente quiero pensar en ello. Esencialmente. Míralo así. De hecho. Si es posible comprender una verdad. Sin embargo. De hecho. Hay una cosa en la que se puede pensar. Si realmente se basa en la situación actual. De hecho. Puedo entender una cosa. De todos modos. En ese caso. Realmente no debería pensar en tantas preguntas. No es como si yo. Marco. Entregaría mi destino a las manos de otras personas. De todos modos. Desde tal punto de vista. Este es de hecho el caso. Si lo piensas de esa manera. De repente. Marco sintió como si hubiera abierto sus dos líneas de Ren y Du. De todos modos. Si realmente lo crees. Dije algo malo. Esto es completamente inexistente. Solo quiero tener mi destino en manos de mi 3.0. Al mismo tiempo. En cuanto a la situación actual se refiere. Marco lo ha descubierto aquí. Pero. Las palabras de hace esta vez. De repente. También me siento un poco confundido. Si realmente lo miras de esa manera. Porque parece que hay un problema. Este chico. Capítulo 921. La tarea de comprender. Pero si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Cada uno de ellos parece estar un poco confundido. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre unos y otros. De hecho. Es posible averiguar una cosa. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. En realidad podemos entender una cosa. Entonces. En lo que respecta a la situación actual. Parece que es absolutamente imposible. Que tal situación se presente en la actualidad. Piénsalo. No rendirse aquí es simplemente la decisión más tonta. 04. Pero. Al final. Se convertirá directamente en ese tipo de palabras. Causa principal. Parece que de hecho es inimaginable. ¿Qué piensa Marco de esto? Mirando la situación actual. Se sintió como si fuera realmente inesperado. Resultado final. Resultó ser así. Piénsalo. Hoy es tan poco. De hecho. Realmente vale la pena pensar en ello. Entre ellos. ¿Qué está pasando exactamente? Ante la situación actual. Pero entre nosotros. De hecho. Realmente tenemos que pensarlo. Si lo miras tú mismo. No puedo entenderlo esta vez. Mirando la situación actual. Esto parece ser realmente comprensible. No importa cómo. Hace todavía no puede entender. Situación definitiva. Resultó ser un desastre. Jeje. Este tipo obviamente está cavando un hoyo para mí. Marco no lo creía así. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente deberías pensarlo. Resultado final. ¿Es este realmente el camino a seguir? Si realmente lo crees. De hecho. Uno cosa es comprensible. En esencia. De hecho. Realmente vale la pena pensar en ello. De todos modos. Si realmente lo crees. De hecho. Es comprensible que una cosa no lo sea. Después de todo. En lo que respecta a la situación actual. Parece que realmente no hay necesidad. De pensar tanto en lo que hay y lo que no. De todos modos. Así. De hecho. Cabo un hoyo para sí mismo. Bueno. Dado que este es el caso. Definitivamente no lo aceptaré. De todos modos. Míralo así. Es completamente comprensible. Sin embargo. Las palabras son tal palabra. Pero. De hecho. Entre nosotros. Parece que realmente deberíamos echar un buen vistazo a las palabras. Literalmente me rendí. 453. Definitivamente hay un gran problema aquí. Entonces. Si realmente lo miras de esa manera. No hablemos de otra cosa. Al menos en este sentido. Absolutamente no puedo prometer tal punto. De todos modos. Aunque es una palabra así. Entre sí. Yo también lo entiendo. Marco pensó en silencio en su corazón. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Es comprensible. En cuyo caso. De hecho. Es comprensible hasta cierto punto. De todos modos. Debido a este. Marco también puede entender que esto es lo que es. Capítulo 922. Lo imposible. Marco mismo entiende toda la verdad. Pero. Realmente quiero que Marco hable por sí mismo. De hecho. En este punto. De hecho. Algunas palabras son realmente indecibles. Al menos. Si es en la situación actual. Se siente como si realmente tuviera razón. Esencialmente. En realidad a veces. Realmente necesitas pensarlo tú mismo. En cuanto a otras palabras. No hay absolutamente ninguna necesidad de pensar en ello. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Siento que. De hecho. Algunas palabras son básicamente así. Sin embargo. Las palabras son tal palabra. En realidad se entienden. De todos modos. En lo que a la situación actual se refiere. Dilo así. No es un gran problema. No. De todos modos. Nunca me rendiré aquí. Si lo piensas de esta manera. Marco entendió en su corazón. En este momento. Si todavía no quieres estar bien. Eso es realmente un problema muy serio. En breve. Así. En realidad lo es. De todos modos. Palabras finales. Realmente puedo resolverlo yo mismo. Incluso si no se puede resolver. Es absolutamente imposible para él darse por vencido tan fácilmente. Si realmente se parece a la situación actual. Siento. Parece que esta vez parece que realmente deberíamos pensar en ello. Si es realmente como tal se puede ver. De todos modos. Si no lo miras de esa manera al final. De hecho. Así. Realmente necesito hacer esto también. Mirando la situación actual. Marco ya tenía una idea en su corazón. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. En realidad no piensan el uno en el otro. Hay tantas palabras en él. En general. ¿Está bien? Así es. Espera. Definitivamente revertiré esta vez. Marco pensó en silencio en su corazón. Si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. No hablemos de otra cosa. De todos modos. Si realmente lo piensas. Podría ser claro. Esta vez yo mismo. Debe ser al revés. Si no es al revés. Esto es obviamente imposible. Debe haber algo mal con este producto. A se pensó en silencio en su corazón. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente no entiendo. No crees que incluso si no admites la derrota. Al final ganarás. Enfrentando así la situación actual. A se también miró a Marco. Buen chico. Este chico. Debe haber algo mal con eso. Al menos si realmente se basa en la situación actual. Esto es bueno. Y es liao. Como si realmente no pudiera entenderlo. De todos modos. Todo está aquí. A se siente. Este producto todavía puede tener un poco de pensamiento. Ante la situación actual. De hecho. A se también lo tiene muy claro en su corazón. Eso significa. Este chico. Tal vez todavía piense. Todavía puedes ganar fuerte de tu propio lado. Pero piénsalo. Es realmente imposible. Capítulo 923. Realmente te tengo. Jeje. ¿Quién no sabría esto? ¿Crees que perdí? Pero hoy si ganó. Esta es solo tu opinión sobre mí. Pero. Si realmente lo piensas. Siento que este es el actual. Entonces estoy equivocado. De todos modos. Si realmente quieres pensar eso. Estoy realmente sin palabras. Mirando la situación actual. Marco también miró a Ase. Si realmente lo crees. Se siente como si realmente estuviera más allá de su imaginación. Realmente piénsalo. No subestimes a ningún enemigo. En este punto. Marco siente que no hay problema. Generalmente hablando. Este punto. Parece que realmente no hay nada de malo en ello. Es así aquí. De hecho. Piénsalo directamente. Esta vez seguro que pierdo. En ese caso. Parece que realmente tengo que darle una lección a Ase. Si no. En realidad. Es absolutamente inaceptable para mí. En breve. De hecho. Piensa en esto. Así es. Entonces. ¿De dónde vienes para la carta de jugo de miel? Aeda. Si lo miras de esta manera. Realmente no entiendo por qué dices eso. Si realmente lo crees. ¿Qué está pasando aquí? Tengo muchas ganas de saber. Ase también lo miró. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Puedo entender una cosa. Eso es. Marco no quiere admitir la derrota. Por supuesto que pensé que no había problema. Después de todo. Son mis propias palabras. De hecho. Es cierto que no admitirán la derrota. Si realmente quieres verlo de esa manera. No pensarían en una cosa tan pequeña. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Claramente no hay posibilidad de ganar aquí. Pero. Marco ni siquiera admitió la derrota. No te compares. Ante tal punto en la actualidad. En realidad a veces. Realmente no puedo entenderlo. Obviamente. Ya ha llegado a este paso. ¿Por qué molestarse? ¿No falló al final? Ya que todavía fallas al final. ¿Por qué molestarse? Según Ase. Parece que no me equivoco en este punto. Siempre se siente muy extraño. Si realmente lo crees. Siento que no hay nada de malo en eso. De todos modos. Realmente necesitas pensarlo tú mismo. No importa cómo. De hecho. Básicamente tenía razón al decir esta oración. De todos modos. Esta vez ya he llegado a este punto. Hazlo tú mismo. De esta manera. Si sigues pensando en ello. Después de todo. Esta es solo tu última lucha. Mirando la situación actual. Ase también analizó la situación actual de Marco. Si realmente lo miras de esa manera. ¿Está mal lo que dije? No hay absolutamente ningún error. Realmente no puedo entenderlo. ¿Por qué se volvió así? Realmente te tengo. Capítulo 924. Buf. Obviamente fue solo la última lucha. Pero. Resultado final. Resultó ser algo como esto directamente. Piénsalo ahora. Parece que debe entenderse. Entre ellos este tipo. Al final. Resultó ser así. En sí. Esta vez le he dado una oportunidad. Pero. El resultado final. Inesperadamente. No esperaba. Hay tal cosa. Pensando en ello. Realmente hay un poco de confusión. Ahora. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Dado que ya hemos mencionado este tipo al final. ¿Para qué molestarse? Deja de luchar. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Ya lo he pensado. Desde la perspectiva de sí mismo. Ase parece haber acordado tácitamente que perderé. En este momento. De hecho. Marco entendió una verdad en su corazón. Si realmente lo miras de esa manera. En realidad entre unos y otros. Realmente hay que pensarlo con cuidado. Por sí mismo. De todos modos. Eso es todo. Sin embargo. Si no lo dices. De todos modos. No hablemos de otras cosas. En breve. Solo una palabra así. De hecho. Es absolutamente imposible para mí aceptar tal clase. Después de todo. Mi resultado final fue una gran refutación. Si te rindes. No es equivalente a tomar mi último punto. Entonces. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre unos y otros. Ya lo sé. Ya que no puedes rendirte. Sé un poco más arrogante. De todos modos. En opinión de Marco. En ese momento. E inmediatamente comencé a fingir. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho piénsalo. Este punto. Parece que realmente no hay error. Sin embargo. Ya he mencionado este punto en mis últimas palabras. De hecho. No es probable que piense en ello. Tan pequeña pregunta. Al final. Habrá tal tipo. Si lo miras de esta manera. Se puede decir que este tipo realmente tiene algunos trucos. Si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. De hecho. A se sintió que había un pequeño problema en su corazón. Seo. Pedir flores. Seo. Si lo miras tú mismo. Basta con mirar la oración actual. Parece que una cosa es de hecho comprensible. De todos modos. Algunas palabras. Básicamente puedo llegar a tal conclusión. Esta vez. Aunque las palabras han llegado a este punto. Pero. Algunas palabras. Habla de verdad. De hecho. Está más allá de la imaginación. No es así. Imposible. Absolutamente imposible. Si realmente lo miras de acuerdo con el actual. Creo que es básicamente imposible tener tanta hambre. De todos modos. La última palabra está aquí. A veces. Realmente no necesito preocuparme tanto. De todos modos. Si realmente se basa en la situación actual. Hay una posibilidad. Eso significa. Este tipo definitivamente está fingiendo tener algo. Es solo que no hay otra manera en este momento. Así que fanfarrone aquí. Parece que. Parece que este es realmente el caso. AC también estaba pensando en silencio en su corazón. Capítulo 925. Eso es verdad. Ahora. Mirando la situación actual. De hecho. Hay algo en el corazón de AC que no puede entender. Evidentemente esto ya se ha dicho. ¿Por qué? Marco todavía se atrevía a decir eso. Si realmente lo miras de esa manera. Por un tiempo. Realmente no sabía qué decir aquí. Al menos. Si realmente lo miras de esta manera. 4-5-3. ¿Dije algo malo? Absolutamente nada. Si lo miras tú mismo. De hecho. No importa cuán cuidadosamente lo mires. De hecho. También puedes entender una verdad. Eso significa. Aquí. Obviamente. Es un resultado que no se puede revertir. Pero. Aunque las palabras son tal palabra. Piénsalo. Otro punto es concebible. De todos modos. Parece que realmente no lo entiendo. En este punto. ¿Por qué Marco se atrevió a decir eso esta vez? ¿Será que. Esta vez. Marco realmente tiene algún truco para resolverlo? Si realmente lo miras de esa manera. Por un tiempo. No sabía qué decir sería mejor. Entonces. Mirando el actual. Sentir algo. De hecho. Realmente debería pensarlo. Resultado final. ¿Es realmente como lo que puedes ver? Sin embargo. Aunque las palabras son tal palabra. De hecho. A veces. Realmente pienso en ello. Se siente como si la otra parte aquí realmente lo hubiera dicho. De hecho. Es muy poco probable que sea tan simple y termine directamente. Si realmente lo miras de esa manera. ¿Será que. Él realmente tiene algo que decir? En ese caso. Siento que realmente hay un pequeño problema. Es imposible realmente darle la vuelta a Marco. Mirando la situación actual. Esta vez. A. Se sentía extraño en su corazón. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como si realmente no pensara mal. Si es realmente así de simple. Digamos algo como esto. De hecho. Piénsalo. Algunas palabras. Seo. Realmente no quiero decir eso. Realmente ha llegado a este punto. Piénsalo. Ahora. A veces. Eso parece algo en lo que pensar. Sin embargo. Si realmente lo crees. De hecho. A veces puedo estar demasiado preocupado. Después de todo. Si realmente hay algo sobre Marco. Debe haber sido sacado hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ese momento? Entonces. Si miramos la situación frente a nosotros. Por lo que parece. Siento que realmente puedo saberlo. Absolutamente nada. Mirando la situación actual. A. También parece haber pensado en 3. Seo. Entonces lo pensé rápidamente. Si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. Esto tampoco parece estar mal. De todos modos. Si hay algo realmente sobre Marco. Obviamente. Mis propias palabras esta vez. Es absolutamente imposible convertirse en tal tipo. Piénsalo. Se siente como si realmente lo fuera. Capítulo 926. Espera y verás. Tal recuerdo. De hecho. Esta vez se considera entender un problema. Eso significa. Una vez que realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente vale la pena pensar en ello. Resultado final. Resultó ser un desastre. Pero después de todo. Ya han llegado a tal. De hecho. Así. De hecho. Es comprensible una cosa. De todos modos. Ha llegado a este punto. Ahora mira. De hecho. Realmente vale la pena pensar en ello. Entre ellos. Hay tantos pensamientos de 0-4. Esto es de hecho muy normal. Pero. En opinión de hace. Siempre ha estado tan obsesionado con las palabras. Obviamente. Aquí es donde el problema es más grave. Piénsalo ahora. Parece que no dije nada malo. Realmente eres tú. Sin embargo. Si lo piensas. Parece que realmente necesito entenderlo. En sí misma. Esta oración no es incorrecta. No importa cómo. Si lo piensas detenidamente. Parece que puedes entender un punto. Es decir. El oponente aquí debe tener algunas fichas de negociación. Por eso me atrevo a decir eso. Si no. Realmente si no hay moneda de cambio en absoluto. ¿Cómo te atreves a decirlo tan simplemente? Mirando la situación actual. AC también tenía una idea en su corazón. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que no pensé mal. Ahora. Si realmente lo crees. En realidad. Realmente míralo de esa manera. Parece que de hecho hay una cosa en la que se puede pensar. Una vez que hay algunos problemas. Entonces. El resultado final es obviamente una conclusión que se puede sacar. De todos modos. No importa cómo lo mires. Al final. De hecho. Parece que realmente no pensé mal. Después de todo. Ya que Marco ya ha hecho tal preparación. Entonces. Básicamente. Puedo pensar en una cosa. ¿Verdad? Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera ahora. Estoy realmente curioso. ¿Qué clase de trucos tiene Marco? Si no hay truco. Estoy demasiado avergonzado para subir. Mirando la situación actual. AC ya lo había pensado en su corazón. Yo mismo en este momento. Si no. Piénsalo. Entre ellos. ¿Qué está pasando exactamente? Puede que no necesariamente se pierda un poco. De todos modos. Esta vez. De hecho. Realmente necesito pensar en ello. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Una cosa está clara. 453. De todos modos. Ya entendí las últimas palabras. Aquí solo tengo que seguir esperando. Después de todo. A juzgar por la situación actual. Realmente algo de lo que preocuparse. ¿No es ese Marco? Mientras lo expongan más tarde. No sabe qué decir. Esto es para nosotros. De hecho. Realmente no es necesario. Solo esperaré. AC también tenía una idea en su corazón. Si lo miras de esta manera. Se siente como si lo fuera. Parece que realmente no hace falta. Seguir hablando tanto de lo que hay y lo que no. Capítulo 927. Veamos primero. Si lo miras ahora. Se siente como si realmente necesita ser visto. Resultado final. Resultó ser un desastre. Pero. Si observa más de cerca. Realmente comprenderá un problema. Eso significa. Toda clase de cosas. Parece que sí es un punto que vale la pena imaginar. En breve. Eso es todo. En realidad es bastante bueno. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Estos son los tiempos. No es probable que piense en ello. El resultado final resultó ser tan desordenado. De lo contrario. Mirando la situación actual. Voy a echarle un buen vistazo. Si lo miras de esta manera. Se puede considerar como una cosa. Si realmente lo miras de esa manera. Aquí solo tengo que esperar. En cuanto a otras palabras. Parece que no hay necesidad de pensar en eso en este momento. Ahora. Si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. Se siente como si realmente no pensara mal. Al menos si realmente se basa en los temas actuales. De hecho. Si lo piensas. Podría ser claro. Hablando en general. De hecho. Hay algunas palabras. Palabras que realmente se hablan. Ahí es donde radica el mayor problema. Ahora. Ante una situación tan grave. Es realmente necesario entender. No importa como lo mires. Eso es todo. Cuando algunas palabras se dan realmente a este lado. De hecho. Todavía siento un poco de sospecha. Realmente verlo de esa manera. Tal vez. Realmente no quiero verlo de esa manera. Ahora. Si miras más de cerca. Es posible que lo entiendas. La otra parte debe tener algo. Si no. Al final. Estaba un poco indeciso. Marco. Marco. Tienes tantas ganas de pelear. Debes saber que si realmente pierdes más tarde. Entonces realmente te sentirás mejor. Deberías pensar en este tipo de cosas por ti mismo. Siento que a veces es posible que necesites dejar de lado tus pensamientos un poco. Mirando la situación actual. En breve. El resultado final se convirtió directamente en ese tipo de palabras. De hecho piénsalo. Parece que realmente debería entenderlo. Sin embargo. Frente a tal punto de vista. De hecho. Ase realmente debería tener una buena conversación con la otra parte. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Dije algo malo. De hecho. No hay nada de malo en ello. Por sí mismo. De hecho. Realmente lo pensé. En cuanto a otros tiempos. Ase todavía lo siente aquí. Ya que Marco quiere romperse la cabeza consigo mismo. Entonces. En este momento. Nunca me rendiré tan fácilmente. Es liao. En términos generales. Ya que tú. Marco. Ya eres así. Si todavía retrocedes. Entonces no piensen todos que le tienen miedo a Marco. Entonces. Mirando la situación actual. Marco pensó con claridad. En breve. Si tan fuerte. Nunca aceptaría que algo así sucediera. Veámoslo primero. Capítulo 928. No pienses demasiado. Algunas palabras. Si realmente las dices. Puedes entenderlas. De todos modos. Todo lo dicho. Parece que realmente no dije nada malo. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre unos y otros. De hecho. Entendí una cosa. Eso significa. Último de los últimos. Podría ser que realmente ni siquiera pueden verlo de esa manera. De todos modos. La última frase. De hecho. Realmente tengo que pensarlo yo mismo. Jeje. Ustedes son realmente miopes. Ríndete así. Me estás subestimando. Marco. Mirando la situación actual. Siento que realmente no esperaba convertirme en un tipo así. Ahora aquí. Marco también miró hace 453 veces. Si realmente fue así de simple. Déjalo ir. Esto es obviamente poco probable. Después de todo. Es solo tal cosa. Solo quería resolver el problema por sí mismo. Y también necesito darle una buena mirada a hace. Al final. Así es exactamente como resolverlo. No puede ser tan simple. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Quizás seré muy claro en una cosa. En breve. Parece que si no haces esto. Es básicamente imposible. Ya que es la última mirada de este tipo. Bueno. Parece que de hecho es imposible entender este tipo de cosas. Por sí mismo. De hecho. Hay algunas palabras que ni siquiera puedo decir. Sin embargo. Dado que ya ha llegado a este punto. Parece que hay que prestar atención a uno de ellos. Aquí. De hecho. Puedo tener una buena conversación con la otra parte. De todos modos. De hecho. Marco también piensa que hace. Se considera demasiado simple. Aeda. Si lo piensas de esa manera. Bueno. De hecho. Realmente debería entenderlo. Maldita sea. Este tipo realmente tiene algo. De lo contrario. ¿Cómo podría convertirse en tal tipo? Si es así míralo. Siento que básicamente esto no es nada. Pero. Después de que Marco lo dijo. ¿Cómo me siento como si fuera realmente un poco extraño? Generalmente hablando. No puedo creer que llegue a ser así. Mirando la situación actual. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en eso. En sus propias palabras. De hecho. A veces. Si miras detenidamente. Puede ser claro. De todos modos. Esa es la situación actual. Es poco probable que se convierta en una idea así. Así que de ida y vuelta. Parece que las palabras son tal palabra. Pero. No es que pienses tanto en lo que tienes y lo que no tienes. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. En realidad a veces. Es imposible no pensar así. A veces. De hecho. Es realmente incapaz de comprender nada. Esencialmente hablando. De hecho. Estas palabras están presentes. De hecho. Es comprensible. No. No te menosprecies primero. A se pensó en silencio. No pienses demasiado en este momento. Capítulo 929. No hay otro camino a seguir. En este momento. Ace también pensó claramente en su corazón. Si realmente quieres verlo de esta manera. De hecho. A veces. Está completamente más allá de mi imaginación. De todos modos. Aunque es una palabra así. Sin embargo. Entre sí. Es de hecho comprensible no. En conjunto. Parece que realmente puedo entenderlo yo mismo. De todos modos. Frente a tal palabra hoy. Parece que no dije nada malo. Después de todo. Marco aún no había hecho ningún movimiento en este momento. Como resultado. Si lo miras de esta manera. Parece que todavía hay un poco de pánico. Si realmente lo miras de esa manera. Durante un tiempo. Fue realmente difícil decir algo aquí. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Si lo piensas. Parece que puedes entender una cosa. Eso significa. Resultado final. Básicamente. No es lo que quieres ver. ¿Por qué debería preocuparme tanto en este momento? No importa lo que vaya a pasar al final. En este momento. Una vez dicho. Incluso si usted mismo entra en pánico. De hecho. Parece que no hay mucho que decir. Después de todo. En este momento. Debo saber que una cosa no está bien. Ahora. Míralo así. Parecía que tenía razón esta vez. En breve. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Algunas palabras son realmente correctas. Piénsalo ahora. De repente. De hecho. Es de hecho un sentimiento. Algunas palabras parecen ser básicamente indecibles. Realmente echa un vistazo. Es verdad. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Siento eso desde el punto de vista actual. De hecho. Realmente no hay manera de entenderlo. Resultado final. Resultó ser así. Pero. Piénsalo. Parece que puedo entender un poco más. Si lo miras de esta manera. Parece que las cosas parecen ser capaces. De saber exactamente lo que está pasando. Al menos. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente vale la pena pensar en ello. De todos modos. No debo preocuparme primero. Cero. Pedir flores. Cero. Antes de enfrentar tal problema en la actualidad. En este momento. Hace realmente lo ha pensado. Al menos esta vez. Básicamente. No hay necesidad de preocuparse por cuidar tanto. Por sí mismo. Míralo. Ahora. Desde las últimas palabras ya he mencionado este punto. De hecho piénsalo. Parece que de hecho está más allá de mi imaginación. No es así. Sin embargo. Desde las últimas palabras he llegado a este punto. De hecho. Cuando pienso en ello. Siento que a veces no es nada fácil mirarlo. Podría ser eso. ¿Realmente va a llegar a este paso? Pero. De hecho. Si lo miras de esta manera. Para nosotros. Parece que no hay otro camino a seguir. Parece que los dos finalmente podemos llegar tan lejos. Mirando la situación actual. De hecho. Así ya ha pensado claramente. Si lo miras de esta manera. De hecho. No hay otro camino a seguir. Pensar en eso es realmente extraño. Resultó ser así al final. Talento. Capítulo 930. Es difícil de decir. Pero. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Parece que es realmente incomprensible. Si lo miras tú mismo. A veces. Básicamente ver por ti mismo. Hay algunas palabras que definitivamente no puedo decir. Aquí vamos. Generalmente hablando. Parece que también. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que sí es necesario pensar en 4, 5, 3. De todos modos. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Si lo miras tú mismo. Parece que sí es necesario entender tal cosa. De todos modos. De todos modos. Las últimas palabras han llegado a este paso. ¿Por qué molestarse en pensar tanto? En conjunto. De todos modos. Pensé que estaría bien. No importa qué tipo de trucos tenga Marco a continuación. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que realmente no es bueno como decirlo. Mirando la situación actual. Parece que ese es realmente el caso. Tal vez quede claro si lo piensas detenidamente. En general. Poseer esto. De hecho. Es cierto que no tiene nada de malo. Por sí mismo. Parece que realmente quiero pensar en ello. Sin embargo. Viéndolo de esta manera. En realidad estoy un poco confundido. Algunas palabras. Palabras que realmente han llegado a este punto. Este. Parece que realmente hay que pensarlo. Mirando la situación actual. Es solo que las palabras son solo eso. Si lo miras de esta manera. La iniciativa sigue estando en vuestras propias manos. Hace realmente entendió una verdad en su corazón. De todos modos. Justo como esto. Después de todo. Las palabras ya han llegado a este paso. Ahora mira. De todos modos. El resultado final ya es así. ¿Por qué molestarse en pensar en tantas cosas que no existen? Aunque es una palabra así. Pero piénsalo por ti mismo. Esencialmente. Hace realmente no parece entender aquí. Pero si realmente lo miras de esa manera. Marco. Marco. No sé por qué puedes decir palabras salvajes aquí. Tengo que llegar a conocerte mejor hoy. Mirando la situación actual. Seo. Justo como este. De hecho. Míralo así. Parece que es realmente necesario pensar en ello. Marco. Marco. Deberías darme una buena actuación más tarde. ¿Qué está pasando con una cosa tan específica que aparecerá a continuación? Si lo dices. No puedes decir por qué. Nunca lo aceptaré. Si lo miras de esta manera. Hace también miro a Marco. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Si lo miras tú mismo. Hace también miro a Marco. Total 3. 0. D. Ahora que Marco lo ha dicho. Si lo miro en esencia esta vez. Realmente no sabía cómo explicarlo al final. De todos modos. Eso es lo que sucedió al final. De todos modos. Todavía no lo creo. Hay algunas cosas que realmente necesitan ser analizadas cuando realmente se dicen. El lado de Marco no es bueno. ¿Cómo decirlo sería mejor? Capítulo 931. Tonterías. Ya que me atrevo a hacer esto, naturalmente puedo cubrirlo. En cuanto a otras palabras. Hace. Siento que no necesitas preocuparte por mí en absoluto. Después de todo, a juzgar por la situación actual. De hecho, siento que nunca tendré nada. Al menos en lo que a la actual se refiere. Tampoco me equivoco. En breve. Eso es todo. De todos modos. La última palabra es tu problema o mi problema. Mismo. Marco también miró a hace. En este momento. De hecho, Marco lo tiene muy claro en su corazón. 04. Si realmente lo miras de esta manera barra. Este punto parece ser cierto. Si lo miras tú mismo. Eso es todo. Si lo recuerda cuidadosamente, puede ser claro. Esta vez. Aunque es cierto que Marco también lo tiene muy claro. De hecho, estoy en desventaja. En sí mismo, de hecho estaba mintiendo. No hay duda de esto. Pero. Incluso cuando se trata de ese tipo de palabras. Marco nunca admitirá la derrota tan fácilmente. En ese caso. Si realmente admito la derrota tan fácilmente. Eso es para mí. De hecho. Si lo piensas bien. Te quedará claro. Imposible. Marco mismo tampoco es ese personaje. Además. Ya lo han dicho antes. Si todavía soy tan simple de admitir la derrota en este momento. Resultado final. Me temo que no es algo que pueda aceptar. Entonces. Después de pensarlo detenidamente. Un punto quedó claro. Eso significa. En última instancia. Este probablemente no debería ser el caso. De todos modos. Puedes saberlo mirándolo realmente. Esta vez. Es absolutamente imposible admitir la derrota tan fácilmente. Maldita sea. Le pasa algo a Marco. Mi lado obviamente ya está bajando las escaleras. Resultado. Marco no debe bajar. Al mismo tiempo. No solo no bajar. Todavía quiero quitarme el aliento. Si lo miras de esta manera. Aquí siento que si sigo diciendo esto. Ese todavía parece ser mi problema. De todos modos. Al final. Ya le he dicho todo a Marco. En breve. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Si lo piensas. Lo entenderás. No es que. Al final. Sea necesario cambiar a tal tipo. Ahora. En este punto. Eso es asunto de Marco. De todos modos. Como ya está así barra. ¿Por qué debería siquiera pensar en darle una oportunidad a Marco? De todos modos. Se dio. Es lo que el propio Marco no aprecia. 453. Dado que este es el caso. Parece que no hay problema en absoluto. Mirando la situación actual. A se pensó en silencio en su corazón. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como si lo hiciera. De todos modos. Ya le he dado la oportunidad. Pero. Al final. El propio Marco no lo apreció. Dado que este es el caso. En conjunto. No puedo darle otra oportunidad. Si no. Marco también lo pensaría. Tengo miedo de esta cosa. Al final. También es una tontería. Capítulo 932. Inaceptable. Entonces. Si hay tal situación aquí. Parece que realmente se puede pensar en una cosa. Eso significa. Desde este punto de vista. Parece que realmente no es fácil pensar en ello. Pero. La última palabra. Ya que ya hemos llegado tanto. ¿Por qué molestarse en ver tantas cosas que no valen nada? De todos modos. Si lo miras de esa manera. Parecen ser mis propias palabras. Realmente hay un pequeño problema. Sin embargo. Si miramos la situación actual ahora. Se siente como si ese fuera el caso. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Aunque es una palabra así. De todos modos. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Hay algunas cosas que no se pueden decir. En conjunto. A veces parece. Algo está mal. Si este es el caso. Se siente realmente extraño. ¿En qué confía exactamente Marco? Fue tan arrogante. Si realmente lo miras de esta manera. Realmente no sé qué decir. No sé. Este chico realmente piensa de esa manera. Evidentemente. Ya han dado los pasos. Pero barra. El resultado final resultó ser así. Obviamente. Esto está más allá de la imaginación. No es así. En general. Entonces no necesito pensar tanto. En salvar las apariencias en este momento. Sí mismo. Antes. Hace incluso pensó en guardar una carita para Marco. Pero. A veces. Míralo de nuevo y parece entender. Generalmente hablando. Para esa materia. Es cierto que no deberías tener que mirar tantas cosas que no valen la pena. Y. Este último. No hay necesidad de guardar una pequeña cara para la otra parte. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera ahora. Bueno. Ustedes están listos. De todos modos. Lo que puedo hacer está básicamente hecho. Si todavía lo piensas en este momento. No tengo nada más que decir. Piénsalo. AC también le dio a Marco un vistazo en este momento. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como si realmente lo fuera. De todos modos. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que realmente necesito preguntar de nuevo. Ciertamente. Lo más importante es porque. Algo como esto. De hecho. También es necesario poner a prueba Marco. ¿Para qué es esta cosa? De hecho. AC no puede entenderlo. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que realmente no hay nada. Echar un vistazo. Parece que a veces. Esto está realmente más allá de la imaginación. ¿No es así? Jeje. Por supuesto que lo he pensado. Podría ser que te dije tanto antes. Últimas palabras. ¿Crees que estoy bromeando aquí? En ese caso. Creo que tú. Liao. Realmente tienes un pequeño problema con esto. Ya lo he dicho. Entonces estoy seguro de que no estoy bromeando contigo. Marco también le devolvió la mirada en este momento. Qué broma. Ya lo he dicho. ¿Será que? Antes. AC también piensa fuerte. ¿Estás bromeando aquí? En ese caso. Eso es absolutamente inaceptable aquí. Capítulo 933. No hay problema. Entonces. Mirando esto. Parece que entiendo. Si lo miras así. Parece que de hecho está más allá de mi imaginación. Si realmente lo miras de esa manera. Este tipo probablemente pensó que estaba bromeando aquí. Si realmente lo miras de esa manera. No estoy bromeando. Si realmente lo miras de esa manera. Tengo que luchar por algunos beneficios para mí. Si no. Si realmente se vuelve así. ¿Quién puede saber esto? Resultado final. Resultó ser así. Enfrentando así la situación actual. Se siente como si realmente no hubiera sucedido. Últimas palabras. 453. A se todavía piensa. Siempre he sido así. Si realmente lo miras de esa manera. Siento que necesito aclarar. Al menos. Si miramos la situación actual. Se siente como si realmente no estuviera mal. Por sí mismo. Hay algunas cosas que básicamente no necesitas leer. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces parece ser el caso. Después de todo. Realmente quiero verlo de esta manera. Parece que él entiende eso. A Eda. No encuentro otras ideas. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que no hay problema. En conjunto. Solo míralo. Parece ser el caso. Se siente un poco de pena. Resultado final. Resultó ser así. Pero. Las palabras ya han llegado a este paso. Se siente como a veces. Si era tan fácil. Retrocedí. Ese es el mayor problema. Entonces. En este momento. Siento que básicamente no hay necesidad de retroceder. Después de todo. Ya es así. Entonces. Al final todo fue así. ¿Por qué molestarse? Marco realmente pensó claramente en este momento. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. En lo que a esto se refiere. Parece que en efecto tiene razón. Hablando ahora. De hecho piénsalo. Parece que realmente hay una cosa en la que se puede pensar. Esencialmente. Si es así míralo. Se me ocurre una cosa. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como a veces. Básicamente. Es poco probable que se convierta en tal tipo. En conjunto. De hecho. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre uno y otro. Realmente tienes que pensarlo. Ya he llegado hasta aquí. ¿Será que? Otras palabras. No quiero verlo. Últimas palabras. No es así demasiado ingenuo aquí. Ya he llegado hasta aquí. Hay algo para retirarse de esto. Obviamente no más. Enfrentando así la situación actual. Esto se siente como si realmente no estuviera mal. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Es realmente incomprensible. Algunos. ¿Cómo se verá exactamente? En breve. Realmente no hay problema. Capítulo 934. ¿Cuánto comprensible? En este momento. Incluso el propio Marco lo tiene muy claro. Si realmente lo miras de esa manera. En realidad en este momento. Parece que realmente no pensé mal. No. Después de todo. Si es verdad. Esto está mal. Parece que es verdad. No. Y. Si realmente lo miras. En realidad a veces. Causa principal. Parece que de hecho no hay salida para él. Dado que este es el caso. Parece que me es imposible dar un paso atrás. De todos modos. Todo ha llegado a este punto. Todavía pensaba en volver. Por favor. Tal vez. ¿Cómo podría seguir retrocediendo? También. Entonces. Mirando la situación actual. No hablemos de otra cosa. Al menos eso cree Marco. Hay algunas cosas que en realidad no tengo forma de seguir retirando. ¿Verdad? Esencialmente. Parece que hay algunas palabras. Y no pienso tanto en lo que tengo y lo que no. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. En realidad a veces. Yo también lo descubrí. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre ellos. En realidad puedo entender un problema. Eso significa. Este es el resultado final. Tal vez ha llegado a esto. Es obvio. Era imposible para Marco dar marcha atrás. Si lo miras de esta manera. Se siente como si lo fuera. Después de todo. Ha llegado a este punto. ¿Cómo podría haber un camino de regreso? Piensa en ello de esta manera. Parece que realmente no hay necesidad de seguir hablando. Sería mejor así. Si lo miras tú mismo. Si realmente lo crees. De hecho. Es cierto. Todo ha llegado a este punto. Parece que no tengo nada más que decir. Mirando la situación actual. Marco también lo pensó. A veces. No es que pienses tanto en lo que tienes y lo que no tienes. De todos modos. Una vez que piensas tanto. De hecho. Básicamente necesito pensarlo de mi lado. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Seo. Pedir flores. Seo. Siento algo al respecto. Realmente llegué allí. Parece que realmente necesitas ser pensado cuidadosamente. De todos modos. Ahora que las palabras ya han sido dichas de tal manera. No importa cómo lo mires. No es ese un punto así. De todos modos. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que realmente necesitas ser mirado. Parece que debe haber algo que hacer esta vez. Mirando la situación actual. Parece que de hecho hay una cosa en la que se puede pensar. Esencialmente. Eso es algo que decir. De hecho. No es tan razonable. De todos modos. Por lo que parece. Todo esto parece estar más allá de mi imaginación. No es así. Algunas palabras. Es verdaderamente indescriptible. Pero. Esto realmente le dio a hace una pista. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que. Es absolutamente imposible que Marco se reconcilie consigo mismo. Esta vez. Si lo miras de esta manera. De hecho. Puede entender más o menos. Talento. Capítulo 935. Todavía tengo que pensarlo. Es solo que algunas cosas ya se han dicho hasta este punto. Entonces. De hecho. A veces. Si realmente lo piensas. Puede ser claro. Generalmente hablando. Algunas palabras. Realmente no puedo decirlo. Pero. Mira hace así. No necesito pensar tanto en eso. De todos modos. Solo míralo. No hay nada malo con 4-5-3-no. Aunque las palabras son tal palabra. Sin embargo. Entre ellos. Parece que realmente quieren pensar en ello. Pero si lo miras de esa manera. También es cierto entender que una cosa no es. Aunque es una palabra así. Yo también entiendo un poco. Si lo miras tú mismo. Esta vez. No le des otra oportunidad a hace. Ahora. Si lo miras de esa manera. De hecho. Es realmente una buena cosa para pensar. Si realmente quieres verlo de esa manera. Aquí. Marco nunca tendrá la oportunidad de retroceder. Realmente piénsalo. Entonces realmente hay un problema. Después de todo. Si lo miras de esa manera. En realidad a veces. Parece que realmente no puedo entenderlo. Pensando en algo como esto. Parece que realmente quiero pensar en ello. A veces. De hecho. Básicamente puedes pensar en una cosa. Mirándolo ahora. De hecho. A veces. Básicamente parece que las palabras son solo esa palabra. Pero. Entre unos y otros. No pienso demasiado en eso. De todos modos. Ha llegado a este punto al final. Pensemos de nuevo. Parece que realmente se puede pensar en una cosa. A mí. No te daré otra oportunidad por hace. Si lo miras de esta manera. Parece que es realmente incomprensible. En general. De hecho. Es básicamente imposible para mí pensar en tal pérdida. Si lo miras ahora. Algunas palabras. Realmente no puedo entenderlo. Porque se volvió así. Pero. Finalmente piénsalo. Parece que efectivamente es así. Dilo ahora. De hecho. Piénsalo. A veces parece que se trata de un accidente inesperado. Pero las palabras son tal palabra. Pero entre ellos. De hecho. Realmente quieren conseguirlo. En esencia. Aquí hace realmente me dará problemas. Ahora nos enfrentamos a la situación actual. Parece que también. Ahora algunas palabras. Realmente dilo. Algunas palabras. Parece que de hecho no es lo mismo que pensaba. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho piénsalo. Parece que debe entenderse. Si realmente lo miras de esa manera. Eso parece algo en lo que realmente pensar. Parece que realmente no pienso tanto. De todos modos. No tengo salida. Hace todavía tiene una salida. Entonces. Eso es lo que diría Hace. Mirando la situación actual de 3. Cero. Ahora. Entonces. Esta vez no tengo salida. Marco ya se ha decidido en este momento. En conjunto. Esto. Realmente piénsalo. Parece que realmente no hay necesidad de ello. Pero. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre unos y otros. Realmente hay que pensarlo. Capítulo 936. Explotó. De todos modos. Ya no tengo salida. Como ya ha llegado a ese tipo de palabras. Piénsalo. Básicamente no tengo nada más que decir. Ahora para las palabras. En este punto. Me equivoco. De nada. Solo se puede decir. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Entre ellos. Es cierto que no pueden entender tanto. Para decirlo de esta manera. De hecho. Realmente está más allá de mi imaginación. No hay salida para él mismo. Desde 04. Ya es un paso así al final. ¿Por qué molestarse en pensar tanto en lo que es y lo que no es? Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Realmente piénsalo. Realmente no tengo salida. Eso lo que hace todavía tiene una salida. Equivocado. Para hace esta vez. Siempre y cuando lo haga. Últimas palabras para mí. De hecho. Básicamente es poco probable que sea bueno. Si lo piensas de esa manera. Siento que puedo imaginármelo también. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Ese sentimiento parece ser realmente comprensible. En sus propias palabras. Básicamente. Realmente no pensé en eso yo mismo. Resultado final. Va a ser así. Aunque es una palabra así. Pero entre ellos. Eso no es en lo que quieren pensar. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Realmente no puedo entenderlo. Obviamente ya he llegado a este punto. Entonces a ser realmente comenzó a pensar mucho. Si realmente lo miras de esa manera. En realidad. Simplemente no puedo entenderlo. Ya he expuesto mi actitud. Ya que ese es el caso. ¿Qué más decir? Mirando la situación actual. De hecho. Marco también tiene un punto muy serio que no puede entender. Eso significa. No importa cómo mires este producto. De hecho. Es poco probable que tal cosa aparezca. Dado que la actitud está a la actitud. De hecho piénsalo. A veces. Realmente no necesito pensar en eso. No hay forma. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Hace. Eres realmente ingenuo. Ahora que hemos llegado a este punto al final. Bueno. Bajo este tipo. Creo que no hay necesidad de persuadir más. Si lo miras tú mismo. Si realmente quieres verlo de esa manera. A veces. Si no lo miras tú mismo. Estás realmente condenado. Incluso si se llega a este punto. Parece que. De hecho. Es solo que realmente no pensé en ese tipo. En total. 453 dijeron. Lo que queremos es tal efecto. No es así. Sin embargo. Si la última oración realmente se ve así. Quién sabe. El resultado final. Resultó ser así. Ahora mira. Esta frase parece ser realmente inesperada. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Todavía no lo creo. En el resultado final. ¿Qué puedes hacer conmigo? Mirando la situación actual. Marco también miró a hace. Si lo miras de esta manera. Aquí hace se sintió un poco enojado al instante. Capítulo 937. Como se esperaba de ti. Hace sintió que todo su cuerpo estaba mal. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Esto se siente como si fuera realmente cierto. Este tipo es venenoso. Él arregló directamente tantas cosas para sí mismo. Antes de este lado en sí. Estaba pensando en hacerlo por mi cuenta. Pero. La última oración. Condujo directamente a la situación actual. Se siente como si realmente no estuviera mal. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Entre sí. De hecho piénsalo. Parece que en efecto no hay error. Resultado final. Resultó ser así. Bondad propia. Marco lo malinterpretaría. Si realmente lo miras de esa manera. Eres realmente tú. Marco. Este lado es realmente tan limpio. Si miras a una persona así. No es bueno en absoluto. Sin embargo. Si realmente quieres verlo de esa manera. Aquí no necesito seguir pensando tanto en lo que hay y lo que no. Esta vez. Nunca le daré una oportunidad a este tipo. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho piénsalo. Parece que realmente no lo pensé. Resultado final. Resultó ser así. Pero. Piénsalo. Parece volver a sentir. Este asunto. Está completamente más allá de mi imaginación. No. Si realmente lo miras de esa manera. De todos modos. Puedo ser considerado para entender un problema. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Es realmente imposible que este lugar se vuelva así. Si lo piensas ahora. Parece que yo también lo sé. Este resultado final. Resultó ser así. Pero. Piénsalo. Por un tiempo. Sentí que en realidad había algo que decir. Es realmente un momento así. Tal vez está completamente más allá de mi imaginación. No es así. Pero. Por último. Ya que se ha pensado. Tal resultado final se volverá tan perdido. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. También entiendo una verdad. En breve. Desde este punto de vista hoy. Esta oración en realidad no está mal. Aquí. Realmente le di una oportunidad a Marco antes. Entonces. Este tipo es tan arrogante ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Mientras no le dé una oportunidad a la otra parte ahora. Creo que Marco no tiene otra oportunidad de seguir siendo arrogante. Si lo miras de esta manera. Parecía que ese era realmente el caso. Piénsalo. Realmente lo es. Hablemos de eso ahora. Realmente necesita una buena mirada. Entre ellos este tipo. Es tan esperado como se puede imaginar. Si mantengo mi mano aquí. Seré un perro. Bueno lee. As estaba pensando en silencio en su corazón en este momento. Al mismo tiempo. Juró en secreto en su corazón. Si todavía elijo ayudar a Marco en este momento. Entonces es un perro. Obviamente. Realmente no lo pensé aquí. Ayúdate mucho. Marco no lo aprecia. Incluso puso una cara fuerte. Si lo miras de esta manera. Yo nunca lo aceptaré. Realmente eres tú. Capítulo 938. Sin sorpresas. Después de todo. Antes. De hecho. Básicamente no lo pensé. Al final. Resultó ser un desastre. Pero. Piénsalo. También se siente como si no hubiera nada malo en ello. Si realmente lo miras de esa manera. ¿Es eso incorrecto? No hay absolutamente ningún error. En esencia. Marco hizo tal cosa. De hecho. Es de hecho el problema de Marco. Pero. Si tan solo eligiera no hacer nada tan simple. Debe ser su propio problema aquí. Entonces. Si lo piensas de esa manera. 453. Ases se sintió aliviado. Sin embargo. Aunque dejar ir es dejar ir. Sin embargo. Para mí. Si realmente no quieres hacer nada en este momento. Esto es obviamente imposible. En breve. Si realmente lo miras de esa manera. Incluso si es una palabra así. Pero. Piénsalo. Marco aquí realmente no puede dejarlo ir tan fácilmente. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como si no hubiera nada de malo en eso. De todos modos. Aunque has entendió ese enfoque. Pero. Realmente espere hasta que tal cosa aparezca. Todavía hay una cosa que existe. Eso significa. Algunas palabras. No debo pensar en ello. Resultado final. Resultó ser algo como esto. Ahora parece. Ese es el punto. Parece que realmente no pensé mal. No. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Realmente no está bien pensado. El resultado final resultó ser tan desordenado. Pero. Aunque las palabras son tal palabra. Después de todo. Marco ya ha hecho tal cosa. De todos modos para mí. No es eso lo que es. Solo espera. Si lo miras de esta manera. Aeda. Parece que realmente no pensé mal. Eso es todo. Ase ya ha tomado una decisión. Solo lo siguiente. Si fuera realmente tan simple. Se lo habría dicho a la otra parte. También parece básicamente imposible. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Para mí. Hay una cosa en la que hay que pensar. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Entre ellos. También entienden una verdad. Eso significa. Mientras lo mires de esa manera. Parece que no esperaban que el resultado final se convirtiera en un desastre. Parece que hace probablemente pensar a qué hacer. Será a continuación esta vez. Marco pensó en algo en este momento. Eso significa. Estas son las últimas palabras. De hecho. Es cierto que no deberíamos ver ese tipo de error. Pero. Al final. Será así. Parece que Marco ha reaccionado. Propias palabras siguientes. Se estima que habrá una batalla feroz. Por sí mismo. Si no haces algo por ti mismo. Entonces es muy difícil pasar. Ahora piénsalo. También creo que este punto no parece ser una gran sorpresa. Capítulo 939. ¿Verdadero o falso? Entonces. Si realmente lo miras de esa manera. En cuanto a la situación actual se refiere. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en eso. Después de todo. Si realmente lo crees. De hecho. Esta vez también entendí una verdad. Eso significa. Es entre Asa y yo. De hecho. Hay una contradicción irreconciliable. Si realmente lo miras de esa manera. Es realmente concebible. No. Si realmente lo crees. Puedo entenderlo de todos modos. Solo esta vez. Nunca daré otra oportunidad. Creo que Asa no seguirá dándome una oportunidad. Si realmente lo miras de esa manera. Se sintió como si fuera realmente inesperado. Resultado final. Resultó ser algo como esto. Piénsalo. Marco realmente entendió una cosa. Eso significa. Este último. De hecho. Asa no seguirá dándose una oportunidad. Después de todo. Esta vez. Ya he hablado claro. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que ni siquiera necesito verlo. De todos modos. Que así sea. De todos modos el resultado final. Para quien. De hecho. Es solo algo en lo que pensar. Ahora. Mirando la situación actual. Todos estos. Parece estar evolucionando hacia algunas cosas impredecibles. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Siento que realmente no lo pensé. El resultado final resultó ser así. Hace. Hace. Este es un duelo fatídico. Como ya es así. Si miras con atención. De esta manera. No importa quien sea. Parece que también es un duelo a vida o muerte. Ahora. Mirando la situación actual. Marco también entendió. Esta es la situación ahora. De hecho. No hay mucha diferencia entre la vida y la muerte. Si recuerda cuidadosamente. Puede ser claro. Marco. No piensas eso con estas mentiras tuyas. Todos los demás te creerán. SEO. Pedir flores. SEO. Y más importante. Si realmente lo miras de esa manera. No crees que puedas hacerlo al final aquí. ¿Verdad? Si realmente lo miras de esa manera. De repente. Aquí hace también miró a Marco. Deja que Marco lo experimente por sí mismo. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como si no hubiera nada de malo en eso. Por sí mismo. Marco no cree que lo vuelva a hacer. ¿Verdad? ¿Será que? Para la siguiente situación. Esta vez. Marco está listo. Oh. Por supuesto que puedes. Después de todo. Quien quiera que gane en este momento está diciendo la verdad. El que pierde es mentira. No hay nada malo en esto. Si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. Esta vez. Marco también lo dejó claro directamente. Ahora para eso. Siempre y cuando se gane. Entonces estaba diciendo la verdad. Si tú pierdes. Eso es una mentira. Talento. Capítulo 940. No hay error. Entonces. En este momento. Marco en realidad pensó de manera muy simple. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Parece tener muchas ganas de pensar en ello. Realmente piénsalo. Parece que hay algunas palabras. Pero realmente está más allá de la imaginación. ¿No es así? Generalmente hablando. Básicamente. Puedo ver un punto yo mismo. Todos estos. Desde que he dominado la iniciativa. Entonces. Al final de 4-5-3. Me es imposible pensar tanto en lo que tengo y lo que no tengo. Pero. Aunque las palabras son tal palabra. Pero en realidad. Entre unos y otros. Parece que sí es necesario pensar. Qué está pasando con cada uno de estos. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como si realmente no hay necesidad de pensar en ello. Marco tiene razón. En este momento. Una vez dicho. No pienso en ello. Esto en realidad no es una buena noticia para mí. En esencia. Para algunas cosas. No tiene que ser tanto para ver. Aunque es una palabra así. Pero. Entre ellos. Como dijo Marco. Si es así. Esta vez perdí. Entonces. Al final. Yo soy el perdedor. Soy un mentiroso. Eso es ciertamente lo que pensaron. Pero. Si gano. Uno cosa es segura. Es decir. Básicamente. Eso es lo que parece. Parece que realmente no quiero pensar de esa manera. Pero de esta manera. De todos modos. Ese es el resultado final. Tengo que ganar aquí. No soy un mentiroso per se. Si pierdes en este punto. Luego Marco lo convirtió en un mentiroso. Esa es la mayor pérdida para mí. En cuanto a otras palabras. Nunca aceptaré ese tipo de A. Frente a tal palabra en la actualidad. Mírala. Se siente como si realmente no dije nada malo. Después de todo. Si realmente lo crees. De hecho. Hay una cosa que necesita atención. Eso significa. Esta vez. El propio Marco está mintiendo. Y lo que dijo era la verdad. Esto es algo que otras personas no saben. Se o. Pero él y Marco también lo saben. Dado que las palabras ya han sido dichas de tal manera. Si lo miras desde el punto de vista actual. Parece pensar que sí. De hecho. Necesita algo de atención. Mirándolo ahora. En realidad. Hay una cosa en la que no pensé. Eso significa. Aquí estoy en la misma línea de partida que Marco. Esto es para mí. Eso está realmente más allá de mi imaginación. Especialmente si pierdo. Esto es para mí. Pero realmente va a terminar. Realmente esa mirada. Estoy también. Al final resultó ser una pérdida. Si lo miras desde el punto de vista 3. Cero. Entonces esté juntos. Básicamente. Voy a ser castigado por ellos. No sé qué decir. Mirando la situación actual. Ase ya lo había pensado en su corazón. No hablemos de los demás por ahora. Al menos si realmente se basa en la situación actual. Este sentimiento parece ser correcto. Capítulo 941. Lección aprendida. Ase pensó claramente ahora. Eso significa. Una vez que lo pienso esta vez. Quiero hacer eso. Resultado final. Tal vez no sea lo que ves. Pero las palabras son tal palabra. Pero entre unos y otros. Si es posible imaginar una cosa. ¿Verdad? Esencialmente. Algunas palabras. Parece que realmente necesitamos mirarlo. Sin embargo. Esta vez. No podía dejarlo pasar. Si lo piensas detenidamente. Es posible que puedas resolverlo. En esencia. Hay algunas palabras. Eso está mal. 04 está completamente libre de errores. Solo se puede decir. En la última palabra aquí. De hecho. Es cierto que él mismo debería tener la ventaja. Además. No estoy mintiendo. Si realmente lo miras de esa manera. Hay una cosa que necesita ser mirada cuando estás enojado. Eso significa. Al final del día. Será que. Una vez que todavía tengo la ventaja aquí. Al final. Fue tan simple que la otra parte se lo dijera. Entonces solo cámbialo a algo como esto. AC también es absolutamente inaceptable. Después de todo. No es algo que no puedas ver. Entonces. Ya que es el último en mirar. De hecho. Es comprensible que tal cosa no lo sea. Sin embargo. Si lo miras de esta manera. De hecho. Si lo piensas. De todos modos. Para mí. Absolutamente no se me permite perder aquí. Si tú pierdes. Ese es el problema más grave. Míralo de esta manera. Esto parece ser cierto. Mirando la situación actual. AC realmente lo pensó muy claramente. Después de todo. En este momento. Una vez que se pierde. Las consecuencias podrían ser desastrosas. Entonces. Ya que has llegado a este punto. Al final. Parece que. De hecho. Es comprensible. Si lo miras tú mismo. De hecho. Solo míralo y comprende. En general. A veces. Dije algo malo. Sin embargo. Esta vez. Marco realmente se sintió miserable. Si lo miras de esta manera. Entonces realmente no sé qué decir. En cuanto a la situación actual se refiere. Esta vez. Era realmente su propio problema. Aquí también tengo un gran problema. Si no fuera por estos. Estoy seguro de que tampoco seré engañado. Obviamente. Esto también está relacionado conmigo mismo. AC ya lo había pensado en su corazón en este momento. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que en efecto tiene razón. Aunque el producto 453 de Marco es realmente odioso. Pero. Piénsalo. Si no fuera por mí. Al principio. Tal situación no se habría producido. Entonces. Todavía tengo que echarme la culpa de todo. Piénsalo ahora. Se siente como si no esperara tanto. Después de todo. Puede considerarse como cavar un hoyo para ti mismo. Piénsalo. Por un tiempo. Parecía que realmente no pensaba mal. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Ya lo entiendo de todos modos. De todos modos. Esta vez aprenderé la lección. Capítulo 942. Es mejor decirlo directamente. Esta vez ya que Marco está listo. Sí mismo. En realidad a veces. Realmente es hora de tomar una decisión. AC también es muy claro en su corazón. Gula la la la. ¿Cuánto tiempo van a mirar ustedes dos? Si tienes algo que decir. Solo dilo. Si lo miramos de acuerdo a la situación actual. Barba Blanca obviamente tampoco lo esperaba. Esta vez. Al final. Directamente se volverá así. Obvio. Ya que los dos tienen algo que decir. Es mejor decir que podría ser mejor. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Algunas palabras. De hecho. Wittebeard realmente no quería decir mucho. Al menos. Si realmente lo miras desde esa perspectiva. Eso no está mal. ¿Verdad? Sí. Papá tiene razón. Es mejor decirlo directamente en este momento. No creo que haya necesidad de verlo. ¿Por qué no lo dejáis claro vosotros dos? Si lo miras tú mismo. Hemos estado esperando algo como esto por mucho tiempo. Dada la situación actual. También esperaron durante mucho tiempo. Ahora que las palabras han llegado a este punto. ¿Por qué molestarse en mirar tantas preguntas? Siempre y cuando explique claramente la situación frente a usted. Cree en el siguiente. Para que cualquiera lo vea. Será aceptable. Una pena. Al final. Se convirtió en una palabra tan perdida. ¿Quién hubiera pensado que tal cosa sucedería? De hecho. Ustedes dos pusieron directamente las razones. Que quieren decir sobre la mesa. Entonces analicemos qué está pasando exactamente. Una vez que se encuentra. Bueno. Todos lo sabremos también. Finalmente. ¿Cómo es exactamente esto? No somos tontos. Solo tienes que decirlo todo. Entonces hacemos algo basado en esto. Obviamente. Podemos notar la diferencia aquí. Entonces. Todo esto no es un gran problema para nosotros en absoluto. Mirando la situación actual. Se siente como si realmente no pensara mal. No es así. Aunque las palabras son tal palabra. Si es así míralo. De hecho. En este punto. Lo dije mal. No. De hecho. Pueden ver uno. Después de todo. Si realmente lo crees. Después de todo. Ciertamente hay algunos pensamientos en algunas palabras. Si. Todos estamos esperando. Y entonces no dices nada más ahora. Si. No se culpen el uno al otro en este momento. Y tampoco digan nada más. En definitiva. Cada uno está diciendo sus propias razones. Bueno lee. Distingamos a continuación. ¿De quién es la culpa? Así es. No somos tontos. Solo tenemos que decirlo. Así se dijo. Todos también reaccionaron. Si. No son tontos. Si seguimos viéndolo así. ¿Quién sabe qué será de esto? ¿Por qué no lo dices directamente? No pongas esas cosas de otra manera. Capítulo 943. Míralo de esta manera. Dado que este es el caso. ¿Por qué molestarse en pensar tanto en lo que es y lo que no es? Si realmente lo miras de esa manera. En realidad. Hay una cosa en la que pensar. Después de todo. Si realmente lo crees. Parece que no pensé mal. Pero si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. A veces. Ese parece ser el caso. Básicamente llegará a una conclusión. Mientras lo mires de esa manera. En realidad a veces. Parece que la conclusión final no lo es. Incluso si lo miras así. De hecho. A veces. Realmente no pensaba nada. Pero si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. Este es el caso. En general. Incluso en este punto. Siento que lo es. En este momento. Todavía estaba hablando mucho con Marco. ¿Qué hacer? De hecho. Si realmente lo miras. Para nosotros. Este punto en realidad no está mal. Después de todo. Tengo la ventaja aquí. Solo quiero dejar este punto claro. Últimas palabras. En realidad. Aquí básicamente no tengo. A Eda. La necesidad de pensar tanto en lo que hay. En lo que no. En breve. Si realmente lo miras de esa manera. Después de todo. Si así lo crees. De todos modos. Somos ese tipo de cosas. En conjunto. De hecho. Esto es para mí. Solo ese poquito. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como si realmente no pensara mal. No. Aunque las palabras son tal palabra. Pero entre ellos. En realidad hay una cosa que entender. A C también lo entendió. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. En esencia. De hecho. Es necesario pensar en una cosa. De todos modos. Hay algunas palabras. Y eso es de hecho una especie de comprensión. No puedo pensar tanto en lo que hay y lo que no. A C también entiende que su propio entendimiento parece ser tan insignificante. Sin embargo. El último punto es en realidad pensar en una cosa. De todos modos. No quiero pensar tanto en lo que tengo y lo que no tengo. Sin embargo. Si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. A veces. Realmente queremos pensar en eso. Aquí. Como ya lo he dicho. Entonces. Eso es todo para mí. De todos modos. Se ve bien de esta manera. Que así sea. Mirar. Parece que debería verse. Bueno. De hecho. Es algo que debería verse. Mirándolo ahora. Parece que todos no pueden esperar. Ya que es la última palabra. Bueno. Esto es para nosotros. Parece ser algo muy problemático. Ya que se parece a esto. Una última palabra. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que ya han entendido un poco. De todos modos. También quiero decirlo aquí. Esta vez. No puede ser así. Frente al punto de vista actual. De hecho. Marco ya lo ha pensado. La otra parte en realidad no tenía nada de qué hablar esta vez. Solo míralo de esta manera. Capítulo 944. El olor a polvo es un poco pesado. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. En realidad a veces. Parece que realmente puedo pensar en un punto esta vez. En breve. Este es el caso para nosotros. Esa parece ser la forma de verlo. Marco realmente lo ha pensado esta vez. Si es que realmente lo piensa. Tal vez. De hecho. Realmente deberían echarle un buen vistazo o no. De todos modos. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. A veces. El propio Marco no está dispuesto a pensarlo. Es solo que ya han llegado a esta etapa. Entonces. ¿Por qué molestarse en ver tantas cosas que no están allí? Sin embargo. Al final. Ya que las palabras ya se han dicho hasta tal punto. De hecho. Piénsalo. Aún así. Para Marco y Ace. De hecho. Es hora de decidir el destino. Jeje. Esta vez. Definitivamente te haré sentir mejor. Hermano. Marco Miruá hace. No hablemos de otra cosa. Si realmente lo miras de esta manera. No tienes nada que hacer más que ganar. Entonces. De hecho. En este momento. Lo descubrí. Esta vez. Si realmente no hago nada más. Entonces hay realmente un problema. Hoy. Aparte del éxito. Parece que no tengo nada más que decir. Entonces. Si realmente lo miras de esta manera. Tal vez para mí. De hecho. Es comprensible. Después de todo. Si realmente lo crees. Parece que realmente no hay necesidad de mirarlo. A veces. No importa qué. Después de todo. Está más allá de mi imaginación. No es así. Pero si realmente quieres verlo de esa manera. Parece que. De hecho. Él mismo entendió un punto. De todos modos. Míralo así. Jeje. Ustedes tienen mucha confianza. Ahora que tus palabras han llegado a este punto. Realmente no lo pensé. Al final. Realmente lo crees. Pero. Ya que eso es lo que pensé al final. Bueno. De hecho. A veces. Siento que realmente no hay necesidad de verlo. Seo. Pedir flores. Seo. De todos modos. Si lo miras de esa manera. Todo esto. Absolutamente no permitiré que la situación aparezca. Solo espérame. A se le dirigió la misma mirada. No hablemos de otra cosa. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que esto de hecho no está mal. Sin embargo. Desde las últimas palabras han llegado a este punto. Parece que realmente no hay necesidad de pensar en ello. En resumen. Si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Entre unos y otros. Parece que si es concebible. Definitivamente no le daré una oportunidad a Marco. No sé por qué. Porque siento que el olor a pólvora parece ser un poco pesado. No es tu ilusión. Me parece que esto es lo mismo. ¿Hay algo mal? ¿Con estas dos personas? Si lo miras de esta manera. Parece que es realmente pólvora. No lo sé. ¿Quién sabe? Solo. Capítulo 945. Los beneficios son geniales. No sé si es mi propia ilusión. Si Robo si realmente lo ve así. Parece que realmente puedo entender algo. Si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. Deberías echarle un buen vistazo. Este grupo de personas. Parece que de hecho hay un pequeño problema. No es así. Al menos si lo miras de esa manera. De hecho. Si lo piensas. Parece comprensible. 470. Sin embargo. Si realmente lo miras de esta manera. Realmente tienes que pensar en una cosa. Si lo miras de esa manera. De hecho. A veces. Básicamente podemos pensar en una cosa. Después de todo. Si míralo de esa manera. Si quieres mirarlo directamente. ¿Quién hubiera pensado que sería así? Las dos personas aquí no parecen ser así antes. Mirándolo ahora. Esta vez. ¿Por qué? Siento que estas dos personas no parecen ser así. Es lo mismo que pensamos. Si realmente miras los asuntos actuales entre Marco y Hace. Se siente como si realmente no pensara mal. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente no puedo entenderlo. Si miras aquí antes. ¿Será que? Se perderán tanto al final. De todos modos. Si realmente lo miras de esa manera. Al final. Realmente necesito verlo. Después de todo. A juzgar por el desempeño de estas dos personas. En realidad esta vez. No pensaron mal en absoluto antes. Al final. Resultó ser un desastre. Pero. Si realmente lo miras. De hecho puedes entender que tal cosa no lo es. Sin embargo. Esto puede deberse a que quieren realizar una ola de O-Boy. Si realmente lo miras de esa manera. Desde el punto de vista actual. Esta vez. No lo creamos tan fácilmente. Después de todo. Si realmente miras de esa manera. El resultado final. Tal vez no será lo mismo que pensé. En resumen. Dado que las palabras ya han llegado a este punto. Entonces. De hecho. Hay una cosa en la que se puede pensar. Piensa mucho aquí. Mantenlo simple. Así es. En este momento. El fantasma sabe si están haciendo unas cañas dobles aquí. Si realmente quieres verlo de esa manera. En cuanto a la situación actual se refiere. Míralo así. Eso es todo. De hecho. Es cierto que no está mal. De todos modos. Esta vez. Si realmente quieren ver tanto al final. ¿Quién sabe? Después de todo. Hubo una primavera doble antes. No. Si realmente lo miras de esta manera. No creo que me equivoque aquí. De hecho. Es hasta este punto. Si lo miras de esa manera. Creo que está bien. De todos modos. En las últimas palabras. Habrá tal situación. 3. Es. Cero. Dado que este es el caso. Entonces esta vez. Parece que ellos también lo saben. Los dos parecemos estar del mismo lado. Si este es el caso. Es de hecho comprensible. Es decir. Es realmente un beneficio inesperado. Si lo miras de esta manera. Se siente como si tan bien. Solo uno así. Ah. Se siente que es realmente beneficioso. Capítulo 946. Eso es todo. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Puedo pensar en un punto yo mismo. Ese sería el caso en la situación actual. Esto está mal. De hecho piénsalo. No hay ningún problema. Hablando ahora. Esencialmente. En lo que respecta al tema actual. Hay algunas cosas sobre mí. Solo míralas y entiende una razón. Eso significa. Último de los últimos. Parece que esta vez. Cero 4 sí puede pensar en una cosa. ¿Verdad? Sin embargo. Si realmente lo miras de esta manera. En realidad lo entiendo cuando lo piensas. Si lo miras por ti mismo. En realidad es para nosotros. De esta manera. Parece que es hora de un juego. Después de todo. Si lo miras de esa manera. Si lo pones de esta manera. Realmente necesitas pensar en una cosa con cuidado. Esto. Entonces esta es la única cosa. Si realmente lo miras de esa manera. Después de todo. Si así lo crees. Esto es realmente cierto. Marco ya lo ha descubierto. En resumen. Básicamente. Hay un problema en el que se puede pensar. Aunque es una palabra así. Pero entre ellos. Realmente necesita ser visto. Sin embargo. Si realmente lo miramos de esa manera. Parece que debemos hablar de eso directamente. En resumen. Eso es todo. Realmente no hay nada que decir. Si realmente quieres verlo de esa manera. Si lo piensas bien. Parece claro. Eso es. Depende de las habilidades de los dos. Sin embargo. Considerando la situación actual. A veces realmente no pienso en ello. En este punto del final. ¿Quién lo hubiera pensado? Es una pena. El resultado final resultó ser un desastre. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Si realmente quieres pensar en un punto. Después de todo. A veces. Cuando realmente lo miras. Parece que deberías pensar en tal cosa. Ha llegado el momento de presenciar el verdadero Kung Fu. Después de todo. A veces queda claro cuando miras de cerca. Realmente quiero verlo de esa manera. De hecho. De hecho es así. Está bien. En este momento. No necesito seguir hablando contigo. Parece que es hora de que conozcamos el capítulo real. Si realmente lo miras de esa manera. Siento que esta vez no parece haber nada más que decir. De todos modos. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Realmente vale la pena pensar en ello. El resultado final resultó ser algo así. Sin embargo. Aquí venimos a ver lo que dijo cada uno. Frente a 470 y mirando el punto de vista actual. Esta parece ser una conclusión que se puede sacar. Eso significa. Resultado final. A. Tampoco dijo mucho. Está bien. Veamos a Senzan a continuación. Entonces quien perderá en ese momento. Pero no digas nada. Solo quiero echar un buen vistazo esta vez. Puedes decir algo esta vez. No lo creo. Esta vez. Se volverá directamente así. Esto es realmente hábil. A. C. También dijo apresuradamente en este momento. Así es. Capítulo 947. Es realmente difícil de decir. Está bien. Luego. Veré a Senzan. Mira aquí. Marco también asintió y dijo. Si realmente quieres verlo de esta manera. Los dos aquí realmente quieren ver el capítulo real bajo sus manos. Incluso en este punto. Parece que si es comprensible. No. De todos modos. Esa es la última palabra. Pero. Entre unos y otros. Es cierto que hay que tener en cuenta una cosa. En breve. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. ¿De verdad quieres pensar eso? Está bien. ¿Qué estás pensando? Barba Blanca vio que los dos estaban en silencio todo el tiempo. Entonces dijo apresuradamente. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que esta vez realmente tengo que mostrarle a la otra parte que lo vea. Si realmente quieres mirarlo y hablar de ello. De hecho. Ustedes dos aquí no deberían tener que hablar directamente. Además. En opinión de Barba Blanca. De hecho. Hay algunas palabras que al final han llegado a tal pérdida. Si esta es la persona que gana. Esto tiene sentido. Definitivamente se dirá directamente. Pero. Lo que Barba Blanca no esperaba era un poco. Esta vez. Los dos parecían no tener básicamente idea de qué decir. Si realmente se basa en el punto de vista actual. En cuanto a la situación actual se refiere. Por lo que parece. Parecía que tenía que pensar en una cosa esta vez. En general. Parece que hay algunas palabras. Pero de hecho es comprensible. Lo sé papi. Solo lo estoy haciendo casualmente aquí. De todos modos. No mentí esta vez. Entonces. Debería ser Marco quien debería estar entrando en pánico en este momento. Entonces. En este momento. No importa lo que diga. Aquí veré que hará Marco a continuación. De todos modos. Ahora ya lo he pensado. Esta vez. Marco hablará primero. De todos modos. Al final para mí. De hecho. No habrá ningún problema en absoluto. Frente al punto de vista actual. Se siente como si no hubiera nada de malo en eso. En ese momento. Ace también tomó una decisión. En ese caso. De hecho. Puedo darle la oportunidad a Marco. Para el momento. De todos modos. He ganado aquí. En general. Tal efecto es lo que quieres. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Hay una cosa que creo que es la más importante. Ace en realidad renunció a la iniciativa aquí. ¿Cómo pudo suceder esto? No decir. Primero explique las palabras. Seguro que hay beneficios aquí. Esta vez. Kiaoshi también sintió que algo andaba mal. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. En lo que respecta al punto actual. De hecho. Parece que. Sao. Tiene razón. Sí mismo. De hecho. Esto es solo la existencia de un punto. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Parece que tal cosa es realmente comprensible. Después de todo. Si la iniciativa está en manos propias. Adelante. Di algo. De hecho. Pensándolo bien. Parece que realmente no pensé mal. Ahora frente a tal situación. Eso es realmente difícil de decir. Capítulo 948. Realmente lo pensó. Pero. Si lo miras esta vez. Se siente como si las cosas estuvieran completamente más allá de mi imaginación. ¿Verdad? Si lo miras ahora. Así. En sus propias palabras. Solo por ahora. Por supuesto. Es imposible creer esto. Entonces. Enfrentando así la situación actual. De hecho. Realmente no puedo entender. Qué pasó con la derrota final. Esencialmente. A veces. Básicamente puedo pensar en un punto. Después de todo. Si realmente lo crees. De hecho. Realmente no lo entiendo. Sí. Obviamente sería mejor si la iniciativa está en tus propias manos. Pero ¿Por qué es eso? No lo sé. Si realmente lo miras de esta manera. Parece un poco extraño. No lo sé. Obviamente mientras diga eso. Entonces tengo una ventaja. Porque es así. Yo tampoco puedo entenderlo. Después de todo. Si realmente lo miras de esta manera. Al final es básicamente lo mismo. No pienses en eso si no lo entiendes. Después de todo. Si realmente lo ves de esta manera. Lo sabrás cuando llegue el momento. Es realmente difícil de decir. Esta vez. Vamos así. Después de todo. Si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. Puedo entender una cosa. Eso significa. El resultado final resultó ser un desastre. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Hace en realidad renunció a su ventaja. En realidad. Quería que Marco hablara primero. En ese caso. Por un tiempo. No sé qué decir aquí. Sería mejor. En cuanto a la situación actual se refiere. De hecho. Soy algo incapaz de entender lo que significa. Mientras lo mires de esa manera. De hecho. Hay un punto en el que pensar. Mientras lo mires de esa manera. Esta vez. A Eda. Parece que si hay un problema en el que se puede pensar. Ahora. Realmente quiero pensar en eso esta vez. Es decir. Entre ellos. Me parece que tengo un poco de idea. De todos modos. No importa quien lo diga. Mientras tú lo digas. Aunque Wittebeard se sintió un poco sorprendido. Pero. No hay mucho que decir aquí. De hecho. Para Barba Blanca. En este momento. De hecho. Ya lo había pensado. A juzgar por la situación actual. Hay un punto en el que hay que pensar. Eso significa. Esta vez. Parece que de hecho hay una ventaja. Pero incluso si hay una ventaja. Parece que no hay necesidad de pensar en ello. Mientras ustedes dos hablen de eso. A C. Tienes que pensarlo. No me des palabras preconcebidas a continuación. Si es así. Nunca lo aceptaré. En resumen. Esta vez lo has pensado bien. Marco dijo rápidamente cuando vio esto. Si lo miras de esta manera. De hecho. También se sintió un poco confundido. Eso creo. A C. Realmente está pensando en eso. Capítulo 949. No importa cuántos. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Si así lo crees. Esta vez. Marco también sintió que había un pequeño problema. Después de todo. La razón es llegar a este punto. Marco también tiene un pequeño problema aquí. Al final. Resultó ser un desastre cuando surgió. Realmente no puedo entenderlo. Sin mencionar renunciar a la ventaja aquí. Antes. De hecho. Si lo piensas bien. Puedes saberlo. Hay un problema que está por delante. Eso significa. Esta noción preconcebida está aquí. Si realmente quieres verlo de esta manera. De hecho. Hay una gran ventaja aquí. La razón es verlo de esta manera. Básicamente. Es de hecho concebible. Pero esta vez. Si hace realmente quiere elegir eso. Para mí. Parece ser algo relativamente normal. Si este es realmente el caso. Todavía parece que tengo la ventaja. Por supuesto. Lo principal aquí es mirarlo. ¿Qué está haciendo exactamente hace? Una vez que dices algo que no puedes ver. Basta con tomar la situación actual como ejemplo. Básicamente. Es necesario ver con claridad. Al menos. Si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. Entre ellos. Hay una cosa en la que se puede pensar. De todos modos. Incluso si se trata de una palabra así. Pero a veces. A veces. No sé si realmente será así al final. Ya que se parece a esto. Parece que se puede pensar en una cosa. En breve. Marco lo pensó bien esta vez. Lo que sea que es. De todos modos. Ya que lo dicho ya ha llegado a este punto. ¿Por qué molestarse en pensar tanto? Después de todo. Mientras hace realmente hiciera esto. No tiene que pensar tanto en lo que hay y lo que no. En breve. Si es beneficioso. Por supuesto que quiero ocuparlo. Sin embargo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Aquí hay algo en lo que pensar. De todos modos. ¿Por qué hace hizo eso esta vez? Obviamente. La última ventaja no es deseada. Para decirlo de esta manera. Es realmente un poco raro. Cero. Pedir flores. Cero. Aquí. Podría ser que la conspiración de hace fracasó. Dada la situación actual. Marco estaba más emocionado desde el principio. Ahora. De repente reaccionó. Si realmente quieres verlo de esta manera. De hecho. Hay una cosa que no entiendo. Eso significa. Cero. Hace mismo tuvo una oportunidad aquí antes. Aprovecha esta ventaja. Pero. Resultado final. En realidad va a ser de ese tipo. No hay ninguna ventaja aquí. ¿Cómo pudo elegir ese camino? Maldita sea. Este tipo. Realmente no lo pensé. Me hace pensar tanto. Olvídalo. Dado que este ya es el caso aquí. Para mí. En realidad no hay necesidad de continuar. De todos modos. Solo ve con el actual. No lo creo. Al final. Obtuve la ventaja. Pero aún perderé al final. A Marco ya no le importa tanto. Talento. Capítulo 950. Aquí hay una oportunidad para ti. Después de todo. Hay tantas cosas de las que preocuparse en este momento. Para Marco. De hecho. Si es posible pensar en una cosa. Eso significa. De todos modos. ¿Están mal estas palabras? De nada. Parece que incluso si las palabras han llegado a este punto. Parece que está más allá de mi imaginación. No es así. Ahora. Si realmente lo crees. Parece que. 470 no explicó algunas cosas claramente. Ese sería realmente el final. En breve. En ese caso. De todos modos. El resultado final ya es así. Entonces. ¿Por qué tengo que mirar tantas cosas que están ahí? De todos modos. Ase no lo quería para sí mismo. Entonces. Ya lo dijiste. ¿Por qué molestarse en ver tantas cosas que no están allí? En general. Eso es todo. De todos modos. Ha llegado a este punto. Piénsalo. ¿Qué más puedo hacer aquí? Es imposible dejar ir la ventaja. En ese caso. Marco sintió que había algo realmente malo. En su cerebro. No es así. Entonces. Eso es todo por ahora. No hay problema en absoluto tampoco. Generalmente hablando. De todos modos. Esto ya se ha dicho hasta ahora. En realidad estoy un poco confundido. Si lo miras de esa manera. A veces. Todo está dicho y hecho después de todo. Si lo miras de nuevo. En realidad es muy extraño. Pero. Esta vez. No puedo pensar tanto en lo que tengo y lo que no tengo. De todos modos. Eso es todo. Si realmente lo miras de esa manera. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en eso. De todos modos. Esta vez. De todos modos. Las palabras ya han llegado a tal punto. Pero en realidad. Entre unos y otros. De hecho es posible saber. La persona que renunció a su ventaja no es el mismo. Marco ya lo había pensado. Yo mismo en este momento. Ya que ya es una ventaja. Entonces. ¿Por qué debería renunciar a uno así? Piensa aquí. El resultado final parece ser mucho más claro en un instante. Claro. Ya que lo digo seo. Entonces. Por supuesto. Se te da esta oportunidad. Podría ser que ni siquiera puedo darte la oportunidad esta vez. O. Si realmente quieres verlo de esta manera. Realmente no lo pensé. Si tienes la oportunidad aquí. Aquí todavía piensas en algo como esto. Esto es algo en lo que no pensé. No te han dado ya una oportunidad. Si lo miramos de acuerdo a la situación actual. Esto se siente como si realmente no estuviera mal. También hay un poco de emoción por parte de Ace. Después de todo. Como ya lo he dicho esta vez. Entonces. Naturalmente. Esta oportunidad se le dio a Marco. Como ya lo has dicho. Entonces. Esta vez 3. 0. Es en realidad lo que realmente quiero ver. Finalmente. Esto es lo que hay que decir específicamente. De todos modos. Ace tiene mucha confianza en este momento. Como ya se ha dicho. Entonces. En este momento. Definitivamente no apareceré de esa manera. Dale a la otra persona ese pensamiento. Ni siquiera tengo una buena idea de qué decir. Después de todo. Si realmente quieres verlo de esa manera. Capítulo 951. Piénsalo tú también. Sin embargo. Recordé una cosa. Ahora. Si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. Esto ya se ha dicho. Realmente no pienso mucho en eso. Eso es lo más problemático. En breve. Mirando la situación actual. Realmente no puedo entenderlo de todos modos. Las últimas palabras ya han dicho esto. Ni siquiera sé lo que está pensando la otra parte. Frente al punto de vista actual. Se siente como si no pensara mal. Después de todo. Si realmente se parece a 0.4. Resultado final. De hecho. Realmente no puedo entenderlo. Porque se volvió así. Obviamente. Ya que las palabras esta vez ya han llegado a tal punto. Pero. Si realmente lo miras. Tal vez puedas pensar en un punto. Este. Parece que realmente no puedo entenderlo. Al final. Realmente esperé hasta que esta oración llegó a tal punto. Parece que la situación final puede no ser necesariamente la misma que pensaba. De todos modos. Te he dado una oportunidad. Marco. Esta vez. Deja que luches un poco. De todos modos. Si realmente lo miras de esa manera. Realmente no puedo imaginar el resultado final. Como es que este es el caso. Sin embargo. Las palabras son tal palabra. Pero. Tal vez quede claro si realmente lo miras. En conjunto. De todos modos. Al final. Realmente no lo pensé. Como puedes estar en una situación así. Ahora. Si realmente quieres verlo de esa manera. Se sintió como si fuera realmente inesperado. Resultado final. Resultó ser así. De todos modos. Aunque es una palabra así. Hace también lo sabía. Yo mismo esta vez. De hecho. Se puede considerar que le da una oportunidad a Marco. Después de todo este tiempo. Hace realmente no tiene prisa. No hablemos de otra cosa. Al menos. Si realmente lo miras de acuerdo con el punto actual. Ni siquiera lo pensé ahora. La última palabra aquí. Hace. Ya que lo dijiste. Pero no me culpes por ser grosero. Esta vez. Nunca mostraré piedad. Si realmente lo miramos de acuerdo a la situación actual. Esta vez. Marco pensó en silencio en su corazón. Ya que hace quiere darle una oportunidad. Entonces. Siguientes palabras. Pero no seas grosero contigo mismo. Si realmente lo miras de esa manera. De hecho. Algunas palabras realmente llegan de esa manera. No te culpes por 470 aquí. De todos modos. Las últimas palabras han llegado a este paso. Se siente como a veces. Parece que. De hecho. Es realmente necesario pensar en ello. De todos modos. Esta vez. Después de todo. Realmente se parece a esto. No es que le rogó a Hace que le diera una oportunidad. Fue Hace quien quiso darse una oportunidad. Como ya hemos dicho tal cosa al final. De hecho. Si lo piensas. Podría ser claro. Lo haces así. Entonces. Si no aprecias esta oportunidad. Esto es lo más problemático. Piénsalo y siente que sí. Capítulo 952. Emocionate. Ahora. Ahora que estas palabras han llegado a este punto. Parece que básicamente las palabras han llegado a tal nivel. Esto parece ser muy claro para mí. Pero las palabras son tal palabra. Pero si realmente piensas en ello. Realmente puedes pensar en ello. Después de todo. Te das la oportunidad. Si realmente lo miras. De hecho. Ya ha llegado a este paso al final de todos modos. Sentir. De hecho. El resultado final no es más que eso. De todos modos. Eso es lo que pensé. En cuanto a tus palabras. Parece que no hay nada más de qué hablar. Frente al punto de vista actual. De hecho. Ya es de ese tipo. ¿Quién lo hubiera pensado? Ya que hemos llegado a este punto al final. De todos modos. En realidad puedo pensar en algo. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. De todos modos. Finalmente le di una oportunidad. Esto es algo que hace no aprecia. Entonces esto no se puede culpar a mi cabeza. De todos modos. Hace. Este es tu propio problema. La próxima vez. No te daré otra oportunidad. Esta vez. Marco pensó que le había dado una oportunidad a hace. Si lo miras a continuación. Esta vez. Definitivamente no continuaré dándole una oportunidad a hace. No importa cómo lo mires. Entonces ya que hace ya lo ha dicho. Si lo miras de esta manera. Se siente como si realmente no lo esperara. El resultado final es que habrá tal pérdida. Después de todo. Realmente quieres verlo de esta manera. Eso es algo que el propio hace no acepta. Pero. Ya se ha dicho aquí de todos modos. De hecho piénsalo. De todos modos. No es eso solo un poco. Después de todo. Ya lo pensaba. Por así decirlo. Por lo que parece. Este es de hecho el caso. No será lo mismo que lo que veo en absoluto. De todos modos. Parece que si se puede recordar una cosa. Está bien. Ustedes dos ya lo han decidido. ¿Verdad? Mirando la situación actual. Esta vez. Barba Blanca de repente pudo pensar en algo. Después de todo. Realmente quiero pensar eso. Se siente como si algo estuviera pasando. Bueno. Ya que ambos ya han mencionado este punto. Siento que no tengo nada más que decir aquí. En breve. A juzgar por la situación actual. En general. No hay necesidad de seguir dudando. De todos modos. Incluso las palabras llegan a este punto. Pero. De hecho. No significa que sea realmente necesario dar ese poquito. Dado que ninguno de los dos tiene otras objeciones. Es mejor decirlo directamente. Es de Sao. Desde este punto de vista. No hay problema. Si. Si ustedes dos no tienen nada que decir. ¿Por qué no empiezan? Así es. Creo que ya casi es hora de empezar. Parece que en este momento. Realmente puedo saber un punto. Es decir. ¿Quién es el problema entre estos dos? De este modo. Todos de repente se emocionaron. Capítulo 953. Algo debe hacerse. Después de todo. Antes. No importa cómo lo mires. De hecho. Si es posible entender una cosa. Eso significa. Resultado final. Directamente se convirtió en tal tipo. De hecho. Piénsalo. Parece que realmente no hay error. Después de todo. Si realmente lo miras de esa manera. Solo el actual. De todos modos. Realmente me importaba tanto aquí antes. Desde la última frase ya se ha llegado a este punto. Mirar. Esto parece ser cierto. Jaja. Lo sabrás después de esto. Palabras específicas. ¿Será realmente así al final? ¿Quién puede saber esto en 470? Pero. Últimas palabras. Definitivamente podemos saber una cosa. Siempre y cuando puedas ver quién miente. En este punto. Parece que se puede pensar en una cosa. La razón es esta. Parece que ya se han dicho algunas cosas aquí. Ustedes dos tienen que pensarlo. ¿Qué vas a decir ahora? Mirando la situación actual. Esto parece ser algo en lo que se puede pensar. Después de todo. Si realmente quieres verlo de esa manera. Aeda. De hecho. Es concebible que tal cosa no lo sea. Sí mismo. En realidad frente a esto. ¿Es eso incorrecto? Absolutamente nada. Eso es todo por ahora. Eso es realmente todo lo que hay que hacer. Tengo muchas ganas de verlo yo mismo. Como podemos ver a continuación. Una determinada. ¿Quién hubiera pensado en esto? Después de todo el resultado final. Ahora que hemos llegado a este punto. Parece que realmente no hay ningún error. Sin embargo. Si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. A veces. Ya lo entiendo aquí. En resumen. Ya que tus palabras han llegado a este punto esta vez. De todos modos. Ya he dicho tanto. Marco. Tú eres primero. En cuanto a otras palabras. Parece que no hay mucho que decir. De todos modos. Ahora tal palabra. Creo que lo notará usted mismo más tarde. Se río. En este momento. Se puede considerar que hace le da un poco de cara a Marco. Si realmente quieres verlo de esa manera. Se siente como si realmente no pensara mal. Después de todo. Si realmente se ve así. ¿Quién lo hubiera pensado? El resultado final resultó ser un desastre. Sin embargo. Ya que lo dije antes. Dale una oportunidad a Marco. Luego dijo que lo hizo. Ya no lo creo. Al final. Estaba tan perdido. Está bien. Ahora que has dicho eso. Bueno. Esta vez. Definitivamente diré lo mismo. Desde este punto de vista. Usted puede descansar seguro. Como ya lo he dicho. Naturalmente hará lo mismo. Así es. Desde que lo dije. Entonces. Naturalmente. Lo hará. De todos modos. Hagámoslo esta vez. Cuando nos reuniremos. Debo ser capaz de explicar este asunto claramente. A los ojos de Marco en este momento. Tengo que hacer algo. Capítulo 954. Sin problemas. Después de todo. Así ya se ha dado una oportunidad. Ahora que te has dado una oportunidad. Entonces. En este momento. Si no hago algo. Parece imposible. Si lo piensas de esa manera. Mis pensamientos se volvieron mucho más claros en un instante. Sin embargo. Si realmente quieres verlo de esa manera. Eso es todo lo que siento. Y realmente necesito echarle un vistazo más de cerca. En términos generales. De hecho. A veces. Realmente llega a este punto. En realidad. Eso no es más que eso. Eso es todo. Haz o haz. Esta vez. Me diste una oportunidad. A continuación. No me culpes. Mirando la situación actual. Según Marco. En este momento. En realidad ya lo he pensado en mi corazón. Después de todo. Si realmente quieres verlo de esa manera. Eso es todo. Es cierto que no pensé mal. Realmente piénsalo. Parece que este no es el caso. Aunque las palabras son tal palabra. Pero. Entre uno y otro. Es realmente necesario pensarlo detenidamente. Esta vez. No fue su súplica. Haz lo hizo él mismo. Bueno. Si tengo una ventaja en este momento. Claro que no diré nada más. Sin embargo. Realmente no esperaba que hace renunciar a uno así. Al final. Resultó ser así directamente. Piénsalo ahora. Algunas palabras están realmente más allá de la imaginación. Como se esperaba de ti. Haz. Esta vez sigue siendo así. Tengo que decir. En lo que respecta al punto de vista actual. Marco en realidad no se lo esperaba. Hace en realidad dio ese tipo esta vez. Pero. Realmente echa un vistazo. Esto realmente no es un gran problema. No. Sí mismo. Eso es. Eso es exactamente lo que es. Dado que las palabras ya han llegado a tal punto. De hecho. A veces. Realmente necesito pensar en ello. No importa cómo lo mires. De hecho. Es realmente una buena cosa para pensar. A continuación. No tienes tiempo para arrepentirte. Según Marco. Cero. Pedir flores. Cero. En este momento. Ya que ya ha llegado a este punto. Ese sentimiento no es nada. Pero. Realmente echa un vistazo. En esencia. Siguientes palabras. No tiene oportunidad de arrepentirse. Está bien. Así que está decidido. No es así. Hace. Ya has tomado una decisión. Deja que Marco diga esto. ¿Verdad? Cero. Dado que este es el caso. Ninguna de las partes tiene objeciones. ¿Verdad? Frente al punto de vista actual. Barba Blanca también aclaró directamente la declaración actual. Si lo miramos de acuerdo a la situación actual. Parece que. Ya que ambos ya han tomado una decisión. Los siguientes fragmentos y piezas llegaron inesperadamente a tal tipo. Así es. Así es. Hace asintió lentamente. Si lo miras de esta manera. Por supuesto que ya lo he pensado yo mismo. De lo contrario. ¿De qué estás hablando? Yo tampoco tengo ningún problema. Marco también asintió y dijo. A esto. Claro que no tiene problemas. Talento. Capítulo 955. He estado rechinando y chirriando. Por supuesto que no hay problema. Después de todo. Para mí. Esto es una ventaja. Si realmente quieres verlo de esta manera. Parece que realmente no hay necesidad. De seguir diciendo algo más sobre este punto. De todos modos. Parece un poco extraño. De todos modos. Soy una ventaja. Entonces cuando es así. De hecho. Lo han pensado. Digamos 470. Está bien. Entonces sé lo que dijiste. Debe ser así. ¿Verdad? Entonces. Ustedes dos no tienen nada más que decir. En ese caso. De hecho. A veces. Si realmente dices eso. Siempre se siente mal. De todos modos. Ace ya es así. Porque debería encontrar tantas razones para Ace. Frente al punto de vista actual. Marco no quería seguir explicándole a Ace. En ese caso. En cuanto a esto va. De todos modos. Eso es lo que pasó. ¿Cómo puedo decir eso? Si lo miras de esa manera. Ni siquiera sé qué decir. Es realmente molido. Necesito que mi padre se presente antes de que pueda seguir hablando. Sin embargo. Si realmente quieres verlo de esa manera. Se siente como si no hubiera nada de malo en eso. En breve. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Solo esta vez. De todos modos. Todo está dicho y hecho. Cuéntense rápido. Jos también dijo apresuradamente en este momento. En este momento. También se quejó. Después de todo. Si los dos no hubieran sido para que el padre se presentara. Dios sabe. Lo que se dirá a continuación. Enfrentando la situación actual. Jos sintió que en realidad tenía razón. Sin embargo. Si realmente lo dices ahora. También estoy aquí con Jos esta vez. Deberías y de hecho quieres hablar directamente en este momento. Seguir así. De hecho. Ya no es necesario. De todos modos. Esto debe quedar claro en tu corazón. Eso creo de todos modos. En cuanto al resto seo. Eso depende de usted. De hecho. Todos se estaban poniendo un poco impacientes. De verdad. Si sigue así. Estas palabras parecen ser ciertas. En general. También debe decirles rápidamente. De lo contrario. Quien hubiera pensado que tal cosa sucedería. Ahora. Aunque esto ha llegado a tal punto. Pero. De hecho. Solo necesita mirar cuidadosamente para saberlo. Quizás. Aquí. Solo necesitas decirlo. Entonces todos están sanos y salvos. Así es. Si realmente lo miras de esta manera. Yo siento lo mismo. Entonces. Si lo miras de esta manera. Parece que no estás equivocado. 3. Es. Cero. Pero si realmente lo miras de esa manera. Estas dos personas realmente quieren hablar. Es verdad. Ambos están parloteando. Si me siento de la misma manera. En realidad puedo pensar en un punto. Ante tal. Todos también dijeron apresuradamente. Míralo de esta manera. Ese parloteo. Obviamente no sé cómo decirlo. Capítulo 956. Es solo tirar la olla. Pero. La última frase ya lo ha dicho. Entonces piénsalo. ¿Quién hubiera pensado lo contrario? Los dos estaban hablando. Resultó estar tan perdido. Si realmente lo crees. Realmente no debería pensar tanto en lo que tengo y lo que no tengo. En breve. Eso es todo. De todos modos. Ya que este es el punto. ¿Por qué molestarse en decirle algo a la otra parte? Ahora. Si realmente lo veo de esa manera. Porque me siento un poco extraño. No se está resolviendo esto. Además. Le pedí a Marco que hablara primero. Entonces. Incluso si quieres culpar. También es problema de Marco. ¿Por qué 04 habló y habló? Y vino directamente a mí. Ante las dudas de todos. En este momento. AC también hizo una pregunta al alma. Eso es. Si directamente se convierte en una forma de verlo. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en eso. Después de todo. Desde que estoy aquí. Le he dado la oportunidad a Marco antes. Entonces. En este momento. Deberían haber pensado en un problema. Es decir. Aquí no debería ser el blanco de ser culpado. Entonces. Esta vez en realidad lo dijeron directamente. Siento que esto es algo descuidado. Dicho eso. Parece ser seguro. Pero si realmente quieres verlo de esta manera. Parece un poco extraño. Aunque las palabras son una palabra así. Si realmente quiero leerlas. Realmente quiero pensar en una cosa. Que es correcta. Sin embargo. Si quieres verlo de esa manera. En realidad es comprensible. Parece que de hecho es posible pensar en una cosa. Así que digamos Marco. Pero si lo miras de esa manera. Siento que hay una cosa que hemos pasado por alto. Que. También están un poco confundidos. Si realmente quieres verlo de esta manera. Como es que hay una sensación de que no sé qué decir. Por no hablar de lo más importante. Esto es lo que pasaron por alto. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Porque se siente como si algo estuviera mal. No. No se enteraron. Aunque se diga. Pero. Esto es antes. Estaban charlando antes. Pero ahora. Si lo miras tú mismo. El asunto de hace solo se le da a Marco ahora. Entonces. Parece que este asunto no se puede encubrir. Si realmente lo piensas. Podría ser claro. 470. Si lo crees así. De hecho. También se siente muy mal. Si realmente quieres verlo de esa manera. Es por eso. Este lado fue previamente manchado de tinta. Pero. Esto también es antes. Desafortunadamente. Esto es de lo que Barba Blanca. Hace y Marco terminaron de hablar antes. Dirán directamente que quieren dejar claro este asunto. Entonces. Esta relación primaria y secundaria no está clara. Entonces. Esta vez. No parecían tener ningún problema en denunciar a Hace. Hace solo está tirando el bote. No es así. Capítulo 957. Solo piénsalo. Entonces. Después de decir esta frase. Es realmente convincente. Por un tiempo. Hay algunas palabras aquí. Que realmente no se pueden decir. Sin embargo. Si realmente quieres verlo de esa manera. Parece ser lo mismo. Todos también reaccionaron en este momento. Si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. Si lo piensas. Puedes saberlo. Hace solo está tirando el bote. Después de todo. Si realmente quieres pensar eso. Ese es en realidad del resultado final. Eso es todo. Por así decirlo. Parece que de hecho hay tal punto. No. Lo que dices. Yo. Hace también reaccionó en este momento. Que hice antes. Si realmente quieres mirarlo de acuerdo con el punto actual. Se siente como si realmente no hubiera nada de malo en ello. Buen chico. Realmente no esperaba que la dirección final fuera tan aleatoria. Pero. Piénsalo. Esto parece ser capaz de pensar en una cosa. ¿Verdad? Algunas palabras. Parece que realmente tienes que pensarlo. Hoy en día. Hace. Es mejor que no expliques. Mírate. Ya estás pensando salvajemente en este momento. Realmente no lo pensé aquí. Hace. En realidad dijiste eso directamente esta vez. Si lo miras de esta manera. Entonces realmente tienes un problema con esto. Si realmente lo miras de esa manera. De repente. Descubrió algo. Míralo de esta manera. Las palabras ya han sido dichas aquí. En un instante. Marco sintió como si hubiera visto esperanza. ¿Sí? En ese caso. No parece haber nada malo con esto. Si no me presento para hacer algo en este momento. Este es el mayor problema. Entonces. Frente al punto de vista actual. En realidad. Una cosa puede venir a la mente. Esta es una oportunidad. No. Incluso si me equivoco. No es tu propósito. Marco. Demasiado obvio. Si realmente lo miras de esa manera. Realmente no lo pensé. En realidad dijiste eso cuando subiste. Si realmente quieres verlo de esa manera. Siento que realmente tienes malas intenciones. De hecho. Dijo eso directamente en este momento. Como se esperaba de ti. Marco. En este momento. Pensé eso mientras lo dijera. Entonces. ¿Qué puedes hacerme? En ese caso. Nunca lo aceptaré. En breve. Ahora. Si realmente lo miras de esa manera. Lo que dijiste es realmente un gran problema. No esperaba saltar con tanta prisa. Realmente no. Soy Sao. Avergonzado de ti. Frente al punto de vista actual. ¿Cómo podía hacer no saber lo que Marco estaba pensando en este momento? Nunca he saltado para hablar antes. Luego. Cuando llegue el momento de hablar. Si miramos la situación actual. Se sentía como si realmente no hubiera nada malo en ello. Marco. O Marco. Es tan cuidadoso. Capítulo 958. Debes apreciarlo. Si lo piensas un poco. Parece que no hay nada malo aquí. Después de todo. Si realmente quieres pensar eso. De hecho. Hay una cosa que se puede entender entre sí. En su opinión de todos modos. Aunque la cosa es tal cosa. Pero entre ellos. De hecho. Hay una cosa en la que se puede pensar. Podría decir. Todas estas palabras. Marco estaba demasiado ansioso. Obviamente. Este lado no ha hecho más que empezar. Y no existe desde hace mucho tiempo. Como resultado. Marco estaba algo impaciente. Si realmente quieres mirar 470 de esta manera. Esto se siente como si fuera realmente cierto. No. ¿Qué quieres decir aquí? Ya estoy impaciente. Si es realmente de acuerdo con las palabras actuales. Es realmente impaciente por decir. No eres tú. En ese caso. Siento que tenía razón. Desde este punto de vista. Eso no es lo que dijiste. Hace. Si no lo hubieras dicho tú mismo. ¿Cómo podría haberlo dicho yo? Entonces. Este no es tu problema. De hecho. Frente al punto de vista actual. Marco de repente pensó en algo. Si realmente quieres verlo de esta manera. Se siente como si no hubiera nada de malo en eso. Después de todo. Si realmente quieres verlo de esa manera. ¿No es ese el problema de Hace? Antes. Parecía haberle dado una oportunidad a Hace. Pero. Lo que Marco no pensó fue. El resultado final es que se convertirá directamente en ese tipo. Si realmente quieres verlo de esta manera. De hecho. Hay una cosa en la que se puede pensar entre cada uno de ellos. De todos modos. Si hay algunas palabras. Solo di que no. ¿Por qué siempre piensas así? Si lo piensas de esa manera. Aquí. Lo he dicho yo mismo. Y se ha convertido en tal clase. Aeda. Es simplemente más allá de mi imaginación. No. Después de todo. Esta frase ya ha dicho esto. Parece que. De hecho. A veces. Es realmente muy bueno. De todos modos. Eso es todo. Siguientes palabras. Hace no debe haber reaccionado aquí. Parece que. De hecho. Es posible tomar al oponente por sorpresa. Por así decirlo. Esto tampoco parece ser un problema. Sin embargo. Si realmente quieres verlo de esa manera. De hecho. Siento que realmente necesito verlo. Esencialmente. Hay algunas palabras que parecen valer la pena reflexionar. De todos modos. Ya que tus palabras ya han llegado a este punto. Se sentía como si no hubiera ningún problema en absoluto. Solo se puede decir que este tipo. Hace. Simplemente no pensó en eso. El resultado final es así. Sin embargo. Esta es la falla que mostró Hace. Si no lo aprecio en este momento. Este es el mayor problema. Entonces. Debo hacer algo en este momento. De lo contrario. ¿Quién sabe cuál será el resultado final? Marco maldijo en silencio en su corazón. Ya que fue Hace quien mostró sus defectos. Debes apreciar esta vez. Hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.